Buenas tardes con todos, mi nombre es Guido Reoprío y el día de hoy conjuntamente con mi compañero el Magister Luis Chamba les vamos a dar algunas indicaciones relacionadas con la carrera con el área de inteligencia artificial para que ustedes se preparen para el examen complexivo. Pues nosotros trabajamos en el departamento de ciencias de la computación y lo que vamos a darles son algunos tips, los contenidos que les van a ser útiles a ustedes para las personas que elijan irse por esta opción en el examen complexivo, ¿no es cierto? Tengo entendido que ustedes les dan unas cuatro opciones para este examen, pues ustedes sabrán elegir por qué carreras se inclinan más. Bien, vamos a hablar entonces de lo que es la inteligencia artificial. No sé si ustedes tienen algún conocimiento o algunas nociones de lo que es inteligencia artificial, tal vez en la materia si la aprobaron. Pues en todo caso la inteligencia artificial es una materia, es un área de conocimiento moderna que estudia las diferentes técnicas para hacer que una computadora trabaje o haga operaciones de manera autónoma. Es muy importante diferenciar los algoritmos tradicionales en los cuales uno se especifica la secuencia de actividades que debe realizar el programa para cumplir algún objetivo. En inteligencia artificial es otro mundo, ¿no? Uno no se dice o no se da las especificaciones concretas de qué es lo que debe hacer un computador. La inteligencia artificial se basa en la obtención de datos y particularmente en la minería de datos, ¿no? Que es lo que vamos a hablar. Se basa en la obtención de datos y construir un programa en base a esa experiencia de información para hacer que se desarrolle una actividad en particular. Vamos a hablar de todo eso, ¿no? Probablemente ahora con esta parte introductoria no me estén entendiendo, pero todo esto lo vamos a ir aclarando en el transcurso de esta charla. Bien, retomando el tema de minería de datos. Miren, minería de datos es un área específica de la inteligencia artificial. Pensemos que la inteligencia artificial es un campo muy grande de estudio. Dentro de la inteligencia artificial está la robótica, la visión artificial, minería de datos. No sé si me ayudas, Luis, qué otras áreas están dentro de lo que es inteligencia artificial. Aprendizaje automático. Procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático. Es decir, hay una gran cantidad de subtemas que están encerrados dentro de lo que es inteligencia artificial. Pero el examen complexivo de nuestra área está orientado particularmente a lo que es minería de datos. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es minería de datos. Igualmente, no sé si ustedes han escuchado lo que es, a qué se refiere la materia de minería de datos. Y va a tocar interactuar solamente con los que están presentes. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea mínima de lo que es la minería de datos? No sé si un comentario o a qué creen que ustedes se refieren a esa parte. Con lo que está en la instancia, ¿cómo interactuamos algo? Sí, mi idea de datos, según la asignatura que debíamos aprobar, parece que es buscar el dato concreto para realizar la aplicación o el sistema de la inteligencia artificial. Ya, bien. Más o menos por lo que usted ha dicho, ¿no? Bueno, pues como la primera palabra lo dice minería, esta área de estudio se refiere a tratar de buscar información en grandes montañas de datos. Ese es justamente el tema de donde nace la palabra minería. La minería tradicional, ustedes saben, las personas que se dedican a buscar oro, a buscar metales preciosos en montañas de recursos, ¿no? Para encontrar algo valioso que es el oro o en general un metal precioso. En nuestro caso, pues es muy similar. Nosotros vamos a contar con cientos, con miles de datos de información de cualquier tipo y lo que queremos encontrar es información valiosa, conocimiento valioso dentro de esas grandes montañas de datos. Se aplica minería de datos, miren, hoy en día hay muchas áreas de estudio, en el comercio. Ustedes se han visto en lo que es Amazon, en lo que es Google. Por detrás, lo que están corriendo o ejecutándose son algoritmos de este tipo, algoritmos avanzados en los cuales se... por ejemplo en Amazon, tienen bases de datos de años de transacciones de las personas que han realizado. Entonces, si ustedes se fijan, alguien abre una página de Amazon, no es la misma página que abre otro compañero. ¿A qué se refiere? Pues que se está presentando información personalizada, adaptada a los diferentes usuarios. Si una persona el día de hoy busca un producto con una cámara fotográfica y el día de mañana accede a esa misma computadora nuevamente a Amazon, pues vamos a ver que le va a mostrar productos similares de accesorios de cámaras fotográficas o ese tipo de cosas. Si otra persona busca música, películas, entonces se va a presentar información relacionada con los temas de interés de ese usuario. Esos son en general la minería de datos. Tratar de buscar cuáles son o tratar de alguna manera de predecir cuál será el recurso que le interesa a una persona una vez que haya comprado, obviamente unos artículos previos. Entonces, se tiene, repito, grandes cantidades de datos. Imagínense en Amazon cuántas ventas realiza por día. Eso multiplíquenle por N años que tiene esta tienda virtual. Pues hablamos de miles de datos, de millones de datos. Entonces, ¿qué hacen estos algoritmos de minería de datos? Encontrar relaciones, encontrar patrones de comportamiento de los usuarios para de alguna manera predecirles o apoyar o en este caso incrementar las ventas. En Estados Unidos hay muchos ejemplos, ustedes luego pueden consultar. Se aplica para cuestiones de terrorismo, utilizan en el área de biología, diagnóstico de enfermedades. Hace algunos años cuando había estas pandemias, que ustedes saben que a veces aparecen en un lado o en otro, utilizaban la Organización Mundial de la Salud. Yo revisaba que trabajaba con algoritmos de este tipo para predecir si hay un rebrote de la enfermedad o en qué país es más propenso o con mayor probabilidad de que se dé un siguiente caso de una determinada enfermedad. Es decir, está presente en todas las áreas, en telecomunicaciones y es lo interesante de esta materia, ¿no? Que nosotros les servimos o les apoyamos a otras áreas. En biología hay una materia o una carrera que se llama bioinformática, en la cual se utilizan estos algoritmos para determinar, predecir secuencias de ADN, para ver qué tan eficiente va a ser un nuevo medicamento. Es decir, hay muchas cosas. En Estados Unidos se utilizan, por ejemplo, los algoritmos de minería de datos en las redes sociales como Facebook para predecir, yo leía en algún artículo, para predecir qué personas son potenciales al cometer un suicidio, por ejemplo. Entonces, se recogen los datos de Facebook, nuevamente vamos a caer en el tema de las montañas de datos. ¿Cuánta información hay día a día en Facebook o en Twitter? Entonces, analizar esos datos para predecir comportamientos ya psicológicos de las personas. En psicología es muy importante el tema de minería de datos. Entonces, si me ayudas con algún otro ejemplo, en la NBA, por ejemplo, yo escuchaba en Estados Unidos, en la NBA utilizan algoritmos de minería de datos para grabar las jugadas que hay en estos partidos y determinar, encontrar patrones en las jugadas que hay en la NBA. Son muchos de los ejemplos que ustedes pueden encontrar de dónde se implica minería de datos. Hay otros ejemplos que nosotros podemos trabajarlo actualmente. Como la educación, ustedes, como ven, nos están viendo desde muchos lados, se la da por los medios telemáticos. Entonces, hay mucha información fluyendo por esos medios. Así que, en el campo de educación, la minería de datos es importante, ya que permite a nosotros, los que estamos investigando en esta línea, ser de apoyo a la toma de decisiones, a las autoridades, a las personas que están coordinando alguna escuela, alguna titulación o alguna materia, algún profesor. Ya que esto nos permite a nosotros poder identificar el patrón del comportamiento de nuestros alumnos. ¿Dónde aprendizas? Correctamente. ¿Cómo ellos aprenden? Actualmente podemos aplicarlo en la modalidad presencial, semipresencial o en la modalidad virtual. Entonces, todo esto depende de la cantidad de datos que procesemos para poder evaluar el modelo que planteemos nosotros como los técnicos y, como lo mencionaba Guido, poder dar una predicción para que la decisión la tomen luego los encargados. Entonces, es importante en este campo de la educación que lo podemos trabajar. Es muy importante el aporte de Luis, ¿no? Y yo olvidé mencionar el campo más importante, que es justamente la educación. ¿Cómo aplicar la minería de datos en los aspectos educativos? Para recomendarle a un alumno que está justamente en un proceso de aprendizaje, recomendarle qué artículo o qué video o qué recurso lo lea, lo revise, para potenciar el aprendizaje, ¿no? Entonces, esas son las áreas, y yo diría que están presentes prácticamente en todas las áreas del quehacer humano, los algoritmos de minería de datos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, algo simple. Ustedes tienen su cliente de correo electrónico y se dan cuenta que automáticamente los archivos que son spam se van a una carpeta, ¿no es cierto? Y los que no son spam se van a otra carpeta. No es que hay magia por detrás de eso, no es que hay una persona, un administrador de correo electrónico que está revisando los correos y los envía automáticamente a los que son spam a una carpeta. Pues detrás de eso hay algoritmos de este tipo que clasifican los correos electrónicos como spam o como correos válidos. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces vamos a revisar ahora algunas de las diapositivas que hemos preparado conjuntamente con mi compañero. En primer lugar, nuevas necesidades. Yo diría que hoy en día las empresas ya prácticamente han cubierto sus requerimientos en cuanto a sistemas transaccionales. Todas las empresas ya tienen sus sistemas de inventarios, de compras y ventas, de contabilidad. La mayoría o el 99% de las empresas ya tienen, disponen de esos sistemas transaccionales. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la necesidad que se viene? Tratar de utilizar esos datos, como ya hemos mencionado, tratar de utilizar esos datos de esas transacciones para encontrar conocimiento útil o información, tal como ya se mencionó. Nos dicen los datos, pasan a ser la materia prima de estas nuevas necesidades. Los datos es la información que está en nuestras bases de datos. La información que está en las bases de datos de Google, de Amazon, de cualquiera de estas tiendas o de estos sitios grandes que hay en Internet. Entonces, esos datos pasan a ser la materia prima para obtener información, para encontrar información útil, para encontrar información que le va a servir a nivel estratégico a tomar decisiones. Imagínense una gran tienda como Supermaxi o cualquier tienda de estas grandes cadenas de supermercados que hay en Estados Unidos. ¿Cuántas veces igualmente realizan por día? Entonces, en estos datos pueden ellos encontrar patrones de compras de las personas para, en base a eso, hacer promociones. A veces dicen, lleve este producto y te damos este otro gratis. No es que a las personas se les ocurra de la noche a la mañana esas ideas. Eso obedece a un análisis que hacen, a un análisis estadístico, para encontrar cuáles de estas promociones les podría incrementar sus utilidades, sus rendimientos. Como mencioné hace un momento, la estadística pues es la madre de estas, de lo que es la minería de datos. Porque obviamente se refiere a lo que es cuestiones numéricas, cuestiones de análisis de datos. Extraer, ya hemos mencionado que la minería de datos es parte del proceso de extraer conocimiento útil y comprensible. Comprensible, obviamente, repito, para el nivel directivo de las empresas, para el nivel estratégico. Encontrar modelos predictivos, descriptivos a partir de datos de manera automática. Lo que más interesa en este caso es encontrar modelos predictivos. Y obviamente saber cuál es el patrón, en el caso de los modelos descriptivos, encontrar reglas que de alguna manera me estén indicando cuál es el perfil de mis usuarios o de los clientes. Bueno, pues obviamente también hay unas retos. Trabajar con grandes volúmenes de datos. Obviamente en este caso ya se refiere también, entramos a hablar de temas de procesamiento de equipos lo suficientemente robustos que me permitan manejar o procesar matrices, por ejemplo, matrices de datos, en las cuales se encuentra toda esta información. Bueno, utilizar técnicas adecuadas para procesar los datos. Es muy importante que la información descubierta sea comprensible por los humanos. Hay muchas técnicas, si hablamos de minería de datos, ya lo va a mencionar luego mi compañero, hay muchas técnicas de minería de datos. Unas son más comprensibles para nosotros los humanos, otros como por ejemplo las redes neuronales, si bien es cierto en algunos casos nos dan resultados más efectivos, pero no son muy comprensibles por nosotros porque obviamente son modelos que se les conoce como modelos de caja negra. Eso luego lo van a ver ya con algunos ejemplos particulares, ¿no es cierto? Bueno, pues como ya hemos mencionado, el tema más importante es transformar los datos en conocimiento, ¿ya? El conocimiento útil. Bien, a continuación mi compañero va a continuar con la charla, explicándole cada una de estas tareas y técnicas y modelos. Muy bien. Gracias Guido. Continuando con esta tutoría, pues vamos a abordar ya las técnicas que en esta parte técnica nosotros vamos a conocer y a comprender luego con una revisión bibliográfica. Acá encontramos algunas tareas de la minería de datos. Encontramos dos tipos de tareas. La una son las tareas predictivas y las tareas descriptivas. Es importante que nosotros tengamos como base, y Guido ya lo mencionó, la parte de la estadística. La minería de datos con la estadística van mucho de la mano. Yo podría realizar una minería de datos utilizando algún algoritmo programado que yo lo pueda trabajar. O puedo hacer minería de datos utilizando la estadística. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Cuándo me sirve la estadística base? Pues cuando los datos que yo manejo son pocos. Y me podría servir a mí para contrastar con los modelos que yo utilizo propiamente de la minería de datos. ¿Y qué ocurre? Que cuando utilizo ya los algoritmos, en este caso, aprovecho la herramienta, en este caso del computador con el software, es al procesar grandes cantidades de datos. Entonces, es importante diferenciar. Yo puedo hacer minería de datos únicamente con la parte estadística. Pero ya dentro de los algoritmos de minería de datos hay estadística, programados internamente. Dentro de las tareas de la minería de datos tenemos dos. Bueno, aquí dentro de la parte de predictivos encontramos algunas técnicas. De las tareas nos vamos a las técnicas. Las técnicas son de clasificación y regresión. En la parte predictiva. Como ven la palabra ahí lo dice, ¿no? Yo voy a predecir algo, voy a evitar algo, ¿no? Si es que pues yo estoy tratando con algún modelo que tenga que ver con un diagnóstico médico, yo voy a predecir si un paciente puede padecer X enfermedad. O si en el campo de la educación yo voy a trabajar con nuevos alumnos basados en datos históricos de otros alumnos que yo tuve, voy a predecir en qué pueden ellos fallar en los exámenes o en qué debo reforzar. Entonces es importante esa parte. La técnica de clasificación es la que más se utiliza, ¿no? La que más se utiliza. Entonces, la parte de regresión sí, pero también depende en qué contexto yo utilizo estas dos técnicas predictivas. Pueden ser en la medicina, en la educación, bueno, en el comercio electrónico, en fin. Entonces todo depende del contexto donde yo tenga. Y las otras técnicas en las tareas descriptivas tenemos al agrupamiento, reglas de asociación y el análisis correlacional. Dentro de las tres que mencioné, el agrupamiento es la que más se utiliza. Pero, ¿qué es lo que se encarga estas técnicas de minería de datos en las tareas descriptivas? Pues como ven la misma palabra se responde a eso. Me permite a mí de un conjunto de datos poder detectar o visualizar grupos en base a ciertos parámetros que están visibles ahí. ¿Puedo yo organizar los porcentajes? Puedo visualizar qué frecuencias de datos hay. Entonces me permite a mí descubrir si en un grupo prevalece X género. Entonces, en base a eso yo podría ya describir o argumentar un modelo de minería de datos en este caso. Como les mencioné, la parte de agrupamiento, ok, clustering, que se lo conoce más, es uno de los que más se utiliza. Ya lo vamos a ver con un ejemplo luego. Y las reglas de asociación. Aquí es importante las reglas de asociación porque permiten descubrir lo oculto. Guido lo mencionó. La minería de datos le permite encontrar patrones. Entonces, las reglas de asociación son las que permiten descubrir lo oculto. Esa es la clave de la minería de datos. Porque si yo tengo una matriz, yo le puedo aplicar la estadística tradicional que les comentaba. Y de nada me serviría entonces para qué aplico o utilizo el software o los algoritmos. Entonces ahí entra en juego ya la aplicación ya real de la minería de datos por base de las reglas de asociación que permiten descubrir comportamientos ocultos en una gran cantidad de datos. Como saben, aquí se maneja grandes cantidades o volúmenes de datos. Y el análisis correlacional me permite a mí, ya luego que tengo esos datos, los tengo agrupados, yo puedo relacionar o comparar qué es lo que está sucediendo con X. Puedo comparar lo que sucede con el peso, con una enfermedad, el peso con la edad, para poder tomar una decisión. Como lo mencionábamos anteriormente, la minería de datos permite la toma de decisiones. Esto no es que nosotros podemos confiar al 100% en que en esos algoritmos lo dejamos solo y haga todo. No. Aquí necesita la parte humana que es la que va a tomar la decisión. Nosotros ofrecemos las herramientas en mucho menor tiempo que el gerente puede hacer, pero él es el que toma la decisión. El gerente me refiero al profesor, al doctor, en este caso que se tiene. Yo me voy a centrar en explicar una técnica por cada una de las tareas y de las que ustedes en el examen comprensivo deben trabajarlo, que lo van a trabajar en la parte práctica si eligen la parte de minería de datos. Lo que tiene que ver con las técnicas, bueno, la tarea predictiva, en este caso la técnica de clasificación. Como ven, esta técnica de clasificación es la más utilizada. Yo aquí he copiado textualmente del libro base que tenemos al final, la bibliografía, la definición de que se tiene esta técnica. Como ustedes pueden ver, es un poco medio complejo entenderlo, un poco complejo porque mezcla algunos términos del análisis de datos, de la estadística y sobre todo del minería. Entonces yo le voy a leer, bueno. Cada instancia pertenece a una clase, la cual se indica mediante un valor de un atributo que llamamos a la clase de la instancia. Este atributo puede tomar diferentes valores discretos, cada uno de los cuales corresponde a una clase. El resto de los atributos de la instancia se utilizan para predecir la clase. El objetivo es predecir la clase de las nuevas instancias a las que se desconoce la clase. La técnica pretende maximizar la razón de precisión de clasificación de las nuevas instancias. Como ven, esa es la definición teórica. Pero vamos a lo que nosotros podemos entender un poco y que ustedes lo puedan comprender y entender. Y con el ejemplo en lo que vamos a trabajar la definición con la parte del ejemplo. Entonces tenemos ahí el ejemplo. Vamos nosotros como informáticos, imagínense este escenario que nos contrata un médico para desarrollar un software. Bueno, yo aquí le puse una herramienta, herramienta informática, ¿no? Desarrollar una herramienta para que el oftalmólogo pueda determinar si opera, bueno, recomendar a alguien si necesita operar, si o no. En este caso, en este caso, la parte ocular a sus pacientes. Entonces, ahí entra en juego la minería de datos. En este caso, la parte de clasificación que me va a permitir a mí poder construir esta herramienta en base a lo que el oftalmólogo anteriormente ya lo vivió. Él no tiene ninguna herramienta. Él quiere que la construya. Y ahí estamos nosotros. Pero él sí tiene sus fichas. En donde tuvo previamente y algunos casos registrados. Paciente X con todos sus datos. Todos esos datos son sus variables o sus características. Entonces tenemos, por el paciente X, tenemos la edad, peso, síntomas, con todos. La persona Y, de la misma manera, van a tener sus diferentes valores. Entonces todo eso se construye en una gran matriz que ya las veremos luego para poder entender. Entonces él mire qué es lo que quiere hacer. Él quiere determinar si recomienda o no la cirugía para X paciente. Pero en base a lo que, a los históricos que él ya tuvo. Entonces, él determina, en este caso, mediante una variable, en este caso, la clase de instancia que es la que tenemos allá, cuál ha sido el mayor nivel de concurrencia por los cuales esa persona se operó. Entonces, si se fijan, yo ahí estoy mencionando la clase de la instancia. Entonces, yo con esa clase de la instancia que significa, es decir, cuál es la que más prevaleció y que al momento de hacerle la operación tuvo estos síntomas, estos signos. Entonces yo puedo, yo puedo al resto de futuros pacientes que van a venir y que coinciden en algunos casos, que están en unos rangos con esos valores, decirle, sí, tú está por un 80, por un 80% de que salgas bien. Porque en mis casos anteriores salieron bien. Entonces, miren, yo puedo decirle a Z que se opere en base a lo que en X y Y yo pude descubrir, a la variable de la clase. Entonces, es importante esto que conozcamos. Bueno, ya lo veremos luego con la parte práctica del ejercicio. Y nos vamos con la otra técnica que es, bueno, de regresión, que también es predictiva. Entonces, ¿qué es lo que aquí hay en común? Aquí hay en común la parte matemática porque parte de una función, ¿no? De una función. Bueno, una función pues está compuesta por, bueno, por una variable dependiente y una variable independiente, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se juega es la parte de, bueno, con valores reales, ¿no? En este caso se pretende predecir valores numéricos, sean enteros o reales. El objetivo es minimizar el error entre lo predicho y el valor real. Entonces, por eso es la técnica de predicción de regresión. Entonces, vamos a ver cómo se aplica esto con un ejemplo. Tenemos ahí. Un empresario necesita conocer cuál es el costo de un nuevo contrato basándose en los datos de contratos anteriores. Para ello, utiliza una fórmula de regresión lineal, ajustando con los datos pasados la función lineal y usándola para predecir el costo en el futuro. Entonces, como ven, yo aquí tengo una función matemática que me permite a mí asignar nuevos valores y en base a esos nuevos valores va a predecir. Es decir, yo voy a tener el comportamiento de esa variable para poder decidir, en este caso, cuánto me costará mi nuevo contrato bajo esas ciertas condiciones. Entonces, es importante conocerla. Es una de las técnicas a nivel teórico las vamos a conocer. Y la otra que tiene que ver con la tarea descriptiva, que tiene que ver con la técnica de agrupamiento. Como les mencioné al inicio, pues se la conoce como clustering. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, aquí tiene que ver mucho en agrupar, en formar grupos, en formar grupos a partir de toda esa gran cantidad de datos. Entonces, yo podría aquí, si tuviéramos el aula llena, podríamos nosotros agrupar un examen luego en dos grupos, que pueden ser el género masculino y femenino. Entonces, por el género que sirve, hay 10, y el femenino masculino hay 10, y el femenino hay 5. Entonces, podríamos ir agrupando ahí. Entonces, ese es un ejemplo corto de lo que se pretende con esa técnica de agrupamiento. Aquí tenemos la definición. Aquí lo que hace es, a todos los datos que yo tengo, ponerles una categoría o una etiqueta. Por ejemplo, lo que les mencioné, grupo 1 o grupo 2. Entonces, lo que no hacía la parte anterior, la anterior ya tenía esa etiqueta, ya estaba etiquetado. Entonces, acá no, acá ya no genera esa etiqueta. Entonces, esto es importante en el concepto. Los datos son agrupados basándose en el principio de maximizar la similitud entre los elementos de un grupo, minimizando la similitud entre los distintos grupos. Es decir, se forman grupos tales que los objetos de un mismo grupo son muy similares entre sí y al mismo tiempo son muy diferentes a los objetos de otro grupo. Similitud, lo que les mencioné, género, femenino, etc. Todavía yo sobre el género puedo seguir agrupando. La edad, podría ser el estado civil, en fin. Entonces, es importante ir viendo cómo yo puedo ir agrupando. Como ven, es una parte descriptiva. Tenemos acá un ejemplo. Una librería que ofrece servicios a través de la red. Utiliza el agrupamiento para identificar grupos de clientes en base a sus preferencias de compras que le permitan ofrecer un servicio más personalizado. Entonces, si yo voy a biblioteca, por medio del internet, y consulto minería de datos, consulto minería de datos, me presenta el listado de todos los libros que hay a la venta. Luego, yo voy seleccionando los que estén en español, se me ocurre, los que estén en primera fila, pueda que yo utilice un criterio del autor, pueda que ese autor yo ya lo he leído antes. Y voy seleccionando los libros, los voy abriendo en las diferentes pestañas, voy viendo precios y todo eso. Por debajo, el sistema me está haciendo eso. Me va a, posteriormente, me va a identificar a mí como la persona que le gusta libros de minería de datos en español, ¿no es cierto?, bajo este autor. Entonces, miren, está agrupando. Entonces, a la próxima vez, cuando yo visite a la librería, esa librería ya me va a dar a mí todo lo que yo necesito. Entonces, me dice, Tom, este autor tiene este nuevo libro en esta temática, ¿no? Y así. Entonces, si se fijan, es en base a las preferencias que uno tiene. Análogamente, lo mencionó Guido con Amazon. Cuando ustedes visitan y por ahí buscan el precio de un reloj, el otro día, sin que ustedes busquen el reloj, les aparecen promociones, sea en Facebook o sea en el mismo Amazon. Las promociones de un reloj, digo, pero si yo no pedí. Entonces, todo eso trabajan algoritmos de minería de datos. Básicamente, con, bueno, en el campo de aplicación de sistemas recomendadores. Entonces, miren, aquí el agrupamiento me sirve para un ejemplo sencillo que lo podemos ver. Listo. Entonces, como lo mencionamos, habíamos, yo les había mencionado, bueno, de los que más se utilizan. Dentro de las tareas predictivas, la clasificación y dentro de las tareas descriptivas, el agrupamiento. Esos son los dos más importantes que en el examen se les va a considerar. Entonces, son los que vamos a reforzar de fuera. Aparte de eso, bueno, esas técnicas yo puedo, yo puedo resolver la clasificación y el agrupamiento mediante algunos algoritmos. Ya mediante algunos algoritmos. Entonces, como ven ahí, una tarea puede tener muchas técnicas o métodos para resolver y a la vez el mismo método técnica puede resolver muchas tareas. En hablar de tareas, estamos hablando de predictivas y descriptivas. Aquí hay la parte de las técnicas o métodos algebraicas y estadísticas. Como les mencionaba, yo puedo hacer minería de datos simplemente aplicando la parte estadística y trabajando. Luego, yo podría resolver, sea la clasificación o el agrupamiento aplicando conceptos de probabilidades. Porque recuerden predecir. Entonces, ahí entran en juego ya algunos clasificadores bayesianos o lo que tiene que ver con el trabajo en redes bayesianas. Y para trabajar con la parte de las redes bayesianas, las probabilidades están ahí. Y uno de los más utilizados es el teorema de bayes. Entonces, el teorema de bayes está presente dentro de la parte de probabilidades y estadística, donde me permite a mí predecir o dar sucesos en base a consecuencias. Si hay esto, pues puede parecerlo de acá y eso. Entonces, son los que tienen más éxito, los clasificadores bayesianos. Son una de las técnicas que tienen un nivel, un porcentaje de error mínimo y que se los utiliza. Clasificadores bayesianos, son los que tienen más éxito. Tenemos otro tipo de métodos que trabajaremos acá, que tiene que ver con los conteos de frecuencias y tablas de contingencias. Ya veremos en la parte práctica las tablas que manejamos y ver cómo se correlacionan o cómo se interrelacionan los atributos o variables con cada uno de las clases o de los individuos que forman esas matrices. Árboles de decisión y sistemas de aprendizaje de reglas son las que más se utilizan. Como les mencionamos, bueno, no están aquí, déjenme ver. Bueno, aquí están. El aprendizaje de reglas me permite a mí descubrir patrones ocultos. Entonces, a simple vista yo no lo puedo tener. Necesito aplicar los algoritmos. Al aplicar los algoritmos yo puedo sacar un árbol de decisión, visualizarlo y bien, si me voy por acá o me voy por allá o me voy por acá. Visualmente yo puedo tomar la decisión. O mediante reglas. Si ya están las reglas. Si llueve y está haciendo viento, entonces me conviene a jugar tenis. O si llueve y hace viento, entonces no me conviene. Son reglas que ya están. Pero esas reglas no es que yo las creo. Ojo. ¿Qué hace? La parte de minería las descubre. Las descubre. Entonces va a encontrar un montón de reglas. Pero esas reglas vamos a nosotros con estos algoritmos a determinar cuáles son las más comunes. Y sobre todo el nivel de confianza que tenga cada regla. Entonces el nivel de confianza en este caso se lo mide sobre uno. Entonces las que se aproximan a uno son las que están al 100%. Entonces yo ahí tendría que trabajar esa parte. ¿Qué otros métodos podría trabajar? Bueno, métodos relacionales, declarativos, estructurales. Puedo trabajar con redes neuronales artificiales. Estas técnicas se inspiran en el modelo que tiene nuestro cerebro para poder procesar la información. que trabaja con neuronas y que puede, en base a ciertas entradas, obtener salidas. Y ojo, estas redes neuronales artificiales también son muy exitosas. Son uno de los algoritmos muy clásicos. Son de los primeros, pero que tienen mucha eficiencia. También, claro, depende del contexto donde lo trabajemos. Tenemos la parte de núcleo y máquinas de soporte vectorial. Técnicas estocásticas y difusas. Y también tenemos otras técnicas o métodos con casos o densidad o distancia. La parte de la distancia tiene mucho que ver con la parte de trabajar con las tareas descriptivas, en este caso, con el agrupamiento. Porque como ven, nosotros podemos agrupar o crear clústeres dependiendo de la similitud que tenga, es decir, la distancia que los separe a cada miembro de cada clúster o entre los clústeres. Entonces, eso es importante. Acá hay un cuadro comparativo muy importante que nos permite a nosotros poder saber en qué campos aplicar. Si es una tarea descriptiva, en este caso, para la clasificación, yo podría utilizar estos algoritmos que ven acá. Si yo quiero trabajar con clasificación, por ejemplo, en nuestro examen complexivo nos pide, en base al enunciado y a los datos que tenemos, por favor, aplique un algoritmo de clasificación que usted elija. Entonces, como ven, tenemos aquí un listado de los algoritmos que se acopla a la parte de clasificación. Yo no podría ojo, yo no podría utilizar un algoritmo para la parte de clasificación, bueno, el algoritmo de K-medias para decir voy a hacer la clasificación como por el K-medias. Porque el K-medias es un algoritmo que se utiliza para únicamente agrupamiento. Entonces, con esta tablita a mí me permite saber en qué casos yo puedo aplicar cierto algoritmo. Entonces, para clasificación, como ven, hay un sinnúmero de algoritmos que yo puedo utilizar. Entonces, todo se debe al éxito que tienen estos en este caso. Puedo trabajar redes neuronales, árboles de decisión, aplicar otro tipo de árboles de decisión basado en otros enigmas. También puedo aplicar redes bayesianas, los vecinos más próximos aplicando la parte de distancias. También puedo utilizar algoritmos genéticos y evolutivos. Bueno, esto tiene que ver con la computación evolutiva aplicando, bueno, el concepto de Charles Darwin, de la evolución. Entonces, hay algoritmos que que son muy eficientes para optimizar. Entonces, bueno, personalmente no nos hemos topado con con este tipo de algoritmos aplicado a minería, pero sí son utilizados. Máquinas de soporte de vector, análisis discriminante y multivariante. Bueno, entonces, si nos piden, a ver, para el examen, trabajemos con algoritmos de clasificación, pues nosotros tendríamos que, por ejemplo, utilizar algún algoritmo de redes bayesianas, un algoritmo para árboles de decisión CAR, o otro tipo de árboles, o redes neuronales, o máquinas de soporte de vector, o algoritmos genéticos. Pero no utilizar el a priori, ni a CAMERINSA. Eso son para otro tema. ¿Esto depende del enunciado? Correctamente. Depende del enunciado. ¿Cualquiera de ellos? Correcto. Si es abierto el enunciado, te dice, elija un algoritmo de clasificación. Que usted va a aplicar. Entonces, te deja abierto. Pero tú tienes que saber cuál es el indicado. En este caso, bueno, aquí hay una lista, pero dependiendo del contexto, hay uno que más está a nuestras necesidades. El que da, recuerden, el algoritmo ideal para nosotros es el que dé el menor número de errores. Todo algoritmo nos va a dar error. Eso tenganlo. Ténganlo seguro. No va a haber excelencia. Porque cae en un bucle. Eso va, mientras menos errores tenga, ese va a ser el mejor. Pero para que tenga menos errores, yo tengo que evaluarlo. ¿Ya? Entonces tengo que evaluar, 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 evaluar para poder encontrar eso. Entonces, pero si el enunciado dijera, en el siguiente conjunto de datos, utilice el algoritmo de clasificación de redes bayesianas. Entonces, ustedes ya van directo. E interpreten los datos y cómo saben. Entonces, ustedes ya van directo. Si se fijan, que cambia el contexto. Entonces, los deja abierto, como la primera enunciado, y el otro ya nos dan algo cerrado. Es decir, nos dicen, utilice redes bayesianas. Y para el agrupamiento, como ven, yo puedo utilizar también redes neuronales. Puedo también trabajar con árboles de decisión, pero no con los árboles de decisión CAR. También puedo trabajar, bueno, en este caso, con K-medias. Con vecinos más próximos, con algoritmos genéticos, con máquinas de soporte. Así mismo, así el enunciado nos pide. Encontremos los grupos que existen de todos estos datos, utilizando un algoritmo de agrupamiento. Ustedes elijan. O, la pregunta cerrada, utilice el K-medias para encontrar los grupos. El K-medias es el que más se utiliza y el que es más sencillo en entender. Porque por debajo de esto hay una teoría. Por cada uno de ellos hay una teoría. Entonces, es eso lo importante. Si estamos trabajando con reglas de asociación, que miren, tendríamos que trabajar con árboles de decisión, con los algoritmos a priori, porque recuerden, yo no sé las reglas. Tengo que encontrarlas. Porque fuera sencillo, yo armo las reglas y luego las voy buscando en... No, de todos esos datos encuentro las reglas. Pero eso lo hace el algoritmo. Entonces, ahí utiliza, pues, algunos algoritmos que van calcificando a priori. Algoritmos genéticos que también, como ven, los algoritmos genéticos están presentes en todas las... Aparte de las tareas. Sea de descripción o predicción. Muy bien. Imaginémonos el buen caso, que nosotros ya sabemos cómo funciona, sabemos el contexto, tenemos el enunciado, sabemos el contexto de los... de las técnicas sean predictivas o descriptivas. Pero, ¿cómo evaluamos si lo que yo estoy haciendo está bien? ¿Cómo el que toma la decisión confía en lo que yo hago? Entonces, ahí aparecen algunas técnicas para evaluación de lo que yo hago. ¿Cómo sé que lo que tú me estás diciendo está bien? No es que lo hizo el computador. Sí, pero, ¿cómo hace el computador? Entonces, aquí hay algunos criterios o algunas técnicas de evaluación que se utilizan al momento de trabajar con algoritmos o al aplicar minería de datos. Uno de ellos son, por ejemplo, criterios para medir la calidad de los patrones. Yo encontré patrones. Es decir, de las mil reglas, hay cien que son las que tienen confianza a uno. Entonces, yo tengo que saber que esas reglas sean precisas de lo que yo necesito, sean comprensibles y que sean interesantes. Al hablar de interesantes, estábamos hablando de que sea útil para la persona que toma la decisión y que sea novedosa. Porque si yo hago lo mismo que con un Excel o con un reporte normal, de nada sirve. Entonces, eso es importante a la hora de trabajar con la parte de minería de datos. Hay otro criterio que tiene que ver con entrenar y probar el modelo. Nosotros necesitamos, y esto en el examen ustedes, si se van por este componente, deben hacerlo. O sea, si alguien se va a minería de datos, debe evaluar y evaluar y evaluar los modelos algunas veces. Entonces, todo eso se lo conoce como, en este caso, entrenar y probar el modelo. Algunas veces. Si alguien lo entrenó dos veces y alguien lo entrenó cinco veces, el que tiene más confianza es el que entrenó cinco veces. Entonces, es importante eso que hay que entrenar y probar el modelo. Para eso nosotros vamos a necesitar dos conjuntos de datos. El primero es el de entrenamiento y el otro es el de prueba. Estos dos, pues, me permiten a la vez validar. Entonces, yo tengo un grupo de datos para entrenar y tengo el otro grupo para validar. ¿No es cierto? De lo que yo estoy haciendo. Es importante. Hay otra técnica de evaluación, que es la validación simple. Entonces, en este tipo de validación simple, yo voy a poder obtener valores o rangos de error. ¿No es cierto? Si esos rangos de error están del 5 al 50%, pues, lo que yo estoy haciendo no me conviene. No me conviene. Entonces, yo ahí tengo que utilizar, bueno, o redefinir el experimento. De nuevo, generar de manera aleatoria los grupos o los conjuntos de entrenamiento y de prueba para poder entender. Y otro tipo de técnica de evaluación es la validación cruzada. En este caso, con N pliegues. Lo interesante acá es que todo no debe estar sesgado. Es decir, a mi conveniencia. Todo debe ser aleatorio. Para que el modelo sea creíble, no sea confiable. Porque si yo lo puedo adaptar al modelo a mi conveniencia. Eso no es. Eso no es. Debe ser un modelo que permita aleatoriamente poder encontrar todo eso. Y en base al número de escenarios, pruebas, yo poder decidir o no si este conjunto me sirve o no para trabajar el modelo. Entonces, yo voy a tener esta parte. Todo esto me sirve cuando yo tengo grandes cantidades de datos. Pero hay una técnica que se llama como el bootstrapping cuando yo tengo pocos datos. Tengo pocos datos. Entonces, yo voy a utilizar esta técnica para trabajar cuando tengo una matriz con unas 15 distancias o unas 8 variables. Entonces, yo puedo ir probando, escogiendo un grupo que se lo nace como boot y luego ir probando entre ellos mismos. Entonces, como lo esencial de la minería es trabajar con grandes cantidades de datos, pues no. Yo creo que no nos encontraremos con casos de este tipo. Pero sí lo de acá arriba, que nos permite saber y poder evaluar lo que estoy haciendo. En este caso, como ingenieros. Entonces, aquí hay algunos ya métodos, métodos puntuales de evaluación que yo tengo que conocer. Para la clasificación, miren, para la parte predictiva, yo voy a utilizar estos métodos de precisión predictiva. Parte de precisión predictiva. Para las reglas de asociación, yo voy a utilizar la cobertura y confianza. Entonces, ¿cómo sé que hay aquí regla? Pues necesito, si está bien o está mal esa regla, pues tiene que tener un nivel de confianza 1 o aproximarse, en el mejor de los casos, en un 80, 80, 85%. Para la parte de regresión, pues yo voy a utilizar el error cuadrático medio. Estos son ya estándares que se deben utilizar. Y para la parte de agrupamiento, las distancias. Las distancias que existan entre los elementos que conforman un grupo o un clúster internamente o externamente entre el clúster. Y aquí también hay algo abierto. Bueno, no se cierra mucho a lo de acá. Pueden haber otras medidas que nosotros definamos o en el contexto que estemos trabajando. Muy bien. Entonces, acá tenemos unos recursos que van a estar accesibles para que ustedes puedan trabajarlos. ¿Cómo podemos reforzar luego en la parte teórica? Vamos a estar leyendo algunos artículos en donde ya se han hecho, bueno, aquí ya les mostraré, donde ya se han hecho algunos proyectos que utilizan técnicas de clasificación y algunos otros proyectos donde se utilizan técnicas de agrupación. En algunos contextos, en educación, medicina, seguridad. Y también lo vamos a reforzar con unos videos. Todo lo que acá hemos conversado, hay unas pastillas y unos videos cortos que ustedes los pueden, mediante una lista de reproducción, repetirlos, anotar, para que en el lapso de, hasta que llegue su examen, se puedan preparar de mejor manera. Y, bueno, aquí una página donde hay un curso de hueca, que es la herramienta que vamos a trabajar, vamos a explicar, para que ustedes puedan seguir ese tutorial y luego en el examen, pues, poderlo replicar de la misma manera, ¿no? Y puedan salir adelante. Acá está el libro que nosotros trabajamos, en este caso que está en biblioteca, ustedes pueden ir a consultar, que es Introducción a la minería de datos de José Hernández, que está en la versión del 2004, ha sido reimpreso en el 2008 con algunos cambios ahí, entonces, para que los puedan, los puedan tener. Y listo, entonces vamos a, a trabajar con la parte práctica, que es lo que, lo que nos interesa y lo que en el examen se va a dar. La teoría ya la hemos presentado a grosso modo, pero la parte práctica es la que nos interesa y es la que necesitamos que ustedes tengan la competencia de, de trabajarla. Como ven, ya les adelanté algo, vamos a trabajar con hueca, entonces, esa va a ser la herramienta que vamos a tenerla. Déjenme ver si me conecto al internet. Nosotros también hemos preparado un documento, una guía que nos va orientando a cómo trabajar la minería de datos en hueca. Entonces, como ven, esta es una guía que también la vamos a tener a la mano, para dar los primeros pasos a hueca, ¿no? Igual esto lo vamos a ir realizando aquí conmigo, en esta tutoría. Entonces, todo esto de acá va a estar disponible para que ustedes lo lean, luego lo ejecuten, y revisen las veces que sea. Entonces, vamos a empezar. La minería de datos, en este caso, la podemos hacer de la manera manual, en este caso, utilizando las reglas estadísticas, o también la podemos hacer ya utilizando un software. Aquí también hay que diferenciar los tipos de usuarios que van a manejar. Yo no necesito, no necesito saber a profundidad, digamos así, cómo está implementado cualquiera de estos algoritmos que están acá, ¿no? Para ello, bueno, para ello ya hay estas herramientas que nosotros, que nosotros vamos a utilizar. En este caso, hueca es una de las herramientas. Si nosotros queremos, bueno, saber de qué es lo que hueca, pues hueca es un software libre que nos permite a nosotros trabajar todo lo que tiene que ver con una de las tantas cosas, ¿no? Que es la minería de datos, pero hueca se puede trabajar para el análisis de datos, se puede trabajar para el aprendizaje automático, en fin, tiene mucha utilidad. La ventaja es de que, como está desarrollada en Java, puede ser implementada o llamada sus librerías por otro software, ¿ya? que son mucho más fáciles e intuitivos de manejar. Y como les comentaba, dependiendo del tipo de usuario, nosotros podemos trabajar. Si somos un poco bien técnicos, pues iríamos a trabajar con hueca, pero si no somos muy técnicos y estamos en un nivel intermedio, pues otro tipo de herramientas, como el Rapid Miner, nos pueden servir muchísimo, porque ahí tiene una interfaz visual, mucho más amigable al usuario, de arrastrar y soltar, en donde yo puedo conectar una base de datos, puedo gestionar un archivo de una manera transparente. Entonces, dependiendo del tipo de usuario, nosotros podemos utilizar las herramientas. Hueca, pues la utilizaremos, porque es la que más se utiliza en nuestro contexto técnico y el software libre, nos permite trabajar sin ningún tipo de licenciamiento, restricción, y vamos a ver cómo funciona. Como ven, hay una instancia que le da soporte a Hueca, que es el grupo de aprendizaje automático de la Universidad de Huaytaco, en este caso de Australia. Entonces, ellos crearon este software y, pues, lo tienen liberado. Si alguien quiere, pues, por ejemplo, especializarse o hacer un poco más a profundidad cerca de Hueca, pues aquí hay un curso en línea que lo podemos seguir. Lo que nosotros vamos a hacer es a instalarlo, a buscarlo y a probarlo y a hacer minería de datos con Hueca. Entonces, lo primero que tengo que hacer es descargarlo. Entonces, dependiendo del sistema operativo que yo tenga, pues voy a trabajarlo. Actualmente, hay la versión 3.6.13. Con esa versión, como ven acá, le hacemos clic en Watt y nos aparece en este caso, dependiendo del sistema operativo que querramos. Tenemos para, bueno, las plataformas. Si es de 32 bits o 64 bits, si es en Windows o si es, por ejemplo, en Macintosh, también lo podemos utilizar o en plataformas bajo GNU Linux. Yo he descargado la última versión estable que está aquí, que está aquí en la plataforma. Si alguien quiere utilizar algunas otras, en este caso, versiones, lo puede hacer. O si no, pues trabajamos con las versiones antiguas o las que están estables aquí. Entonces, hay dos tipos de versiones de WECA. La una para los usuarios normales que somos nosotros o la otra, la otra versión que son para los que desarrollan. Entonces, los que desarrollan pueden crear sus algoritmos ahí mismo, subirlos y probarlos. Mientras que nosotros con la otra versión podemos utilizarla, los algoritmos que ya están hechos y es la que vamos a trabajar. Entonces, dependiendo del sistema operativo, ustedes descargan. Recuerden, para que funcione WECA, pues hay que tener instalada la máquina virtual de Java. Si no la tienen, pues aquí mismo les da el instalador dependiendo de lo que ustedes necesiten. Sea de la plataforma de 64 bits, con el Java Virtual Machine 1.7 o si no, no la tienen. Listo. La instalación pues no es muy compleja. La vamos a hacer como normalmente la hacemos. aplicamos el asistente del siguiente, siguiente y tenemos. Al inicio no tenemos nada que configurar. Por defecto se instala y no hay ningún inconveniente. Luego de que se instala la herramienta, pues nosotros podemos acceder a ella. Ya que está instalada en nuestro computador, nos vamos a buscarla donde se instaló y a trabajarla. Entonces, aquí tenemos el icono de hueca, lo ejecutamos. Sí, en mi caso, perdón, ya les explicamos. Para lo del examen en las máquinas ya va a estar instalado todo el entorno. Lo que ustedes van a hacer ya en el examen es a resolver el enunciado que se les plantea como yo les voy a explicar hoy y ustedes pues van a trabajarlo correctamente en la defensa ahí mismo. Ustedes, bueno, ya vamos a simular un examen como va a ser. Entonces, miren, esta es la ventana inicial de hueca que nos presenta en este caso algunos, algunas áreas de trabajo como ven. Aquí tenemos la ventanita al área de trabajo principal, la ventana inicial de hueca. luego, como ven acá tenemos cuatro tipos de aplicaciones que podemos trabajar. La parte que nos vamos a centrar hoy es la parte del explorer. Aquí en la pestaña explorer que es donde vamos a trabajar los algoritmos de minería de datos. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí en la parte de explorer? Pues utilizar todos los algoritmos que se tenga para minería de datos en hueca. La parte de explorer. Vamos rápidamente a ver lo que tiene cada uno de los siguientes componentes. La parte de experimenter. Esto me permite a mí automatizar procesos para cuando tenga una gran cantidad de datos. Entonces, me permite aquí trabajarlo en esta parte. La otra en torno es el del connor de flow que me permite a mí en este caso generar proyectos a nivel de flujos de información. Casi como un soltar, casi como una herramienta más visual. Y el último que tiene que ver con el simple CLI que es un entorno de consola como ven. La consolita para poder en este caso importar, exportar paquetes o cargar librerías en los códigos que estemos trabajando. Nos centraremos en el explorer que es el que en su día del examen pues tienen que trabajar. acá se lanza esta ventanita por defecto aparece en el preproces pero tengo otras pestañas más. Miren, como ven se deshabilitan porque están deshabilitadas pues porque es la primera instancia y no tengo cargado nada. Entonces, se deshabilitan. ¿Qué ocurre si es que yo cargo algo ya para procesarlo? Entonces, ahí se me van a habilitar y dependiendo de lo que yo quiera hacer recuerden de lo que yo quiera aplicar pues con los datos lo que quiera hacer con los datos se me van a habilitar. Entonces, aquí tenemos una pequeña descripción de cada uno de ellos pues acá en el preproces me permite las herramientas y filtros para cargar y manipular datos. Cargar datos, acomodar los datos. Recuerden que para trabajar la minería de datos hay una metodología que me permite a mí seguir unas fases de primero gestión de datos procesamiento de datos procesarlos eliminar datos que no los necesito bajo ciertos criterios luego aplicar la minería con los algoritmos luego presentar los resultados luego interpretarlos para la toma de decisiones es una metodología que se tiene tenemos la siguiente pestaña que es la clasificación entonces aquí ya nos da directo a los algoritmos que van a trabajar las técnicas de clasificación y regresión entonces si alguien dice a ver con los datos que tenemos van a trabajar en técnicas de clasificación y de cluster entonces ahí se nos va a habilitar lo de acá tenemos cluster acceso a varios métodos para el agrupamiento de los que habíamos visto anteriormente associate bueno aquí me permite trabajar con las técnicas de reglas de asociación esta es la más importante como les mencionaba anteriormente descubre patrones entonces es una de las que es más nos va a servir la selección de atributos este me permite a mí identificar miren esto es importante también cuáles son los atributos más importantes para el proceso de minería de datos esto lo hace el software entonces aquí mismo dependiendo de todos los datos que tiene me lo va a dar y la parte visual me permite a mí de manera visual ver cómo se comportan los atributos que están y es una manera también de tomar decisiones yo puedo ver la correlación que existe entre las variables que hay ver los agrupamientos y todo eso entonces ya vamos a trabajar bajo eso yo les había comentado algo acerca de que hay una página donde vamos a trabajar y les recomendaría que la visiten para que se preparen para el examen que es esta página de acá que es minería de datos con hueca esta página nos va a orientar bueno a cómo poder trabajar con hueca hay algunos archivos algunos archivos que vamos a trabajarlos y un documento que nos como un manual del cual nos hemos basado acá para trabajar esta guía actualizada entonces en esta dirección vamos a trabajar con unos documentos con unos data sets bueno las personas que puedan estar en línea y también tener acceso a un computador lo podemos ir haciendo luego de instalar hueca vamos a descargar los famosos data sets pero puede que muchos de nosotros preguntemos que es un data set cierto recuerden para la minería de datos necesitamos datos que mejor trabajar con datos reales esos datos reales van a estar almacenados en bases de datos por lo general van a estar almacenados en algunos otros casos en archivos de texto en otros casos van a estar almacenados por ejemplo en directorios recuperables otros van a estar almacenados en una página web no propiamente sino que tengamos que hacerle un proceso de extracción de datos para luego almacenarlos hay muchas maneras de como estos datos pueden estar en la base de datos en la red inclusive yo puedo obtener datos que están en la red importarlos y trabajarlos directamente también también se puede hacer eso o en un archivo de excel también lo puede hacer entonces yo lo que necesito es conocer que son los data sets pues básicamente en nuestro caso en el nuestro en nuestra situación real que estamos viviendo para el examen complexivo se nos va a dificultar si es que nosotros dijéramos a ver conéctense a la base de datos del sistema de gestión académica de la universidad o del sistema transaccional de un banco en fin eso no lo que vamos a hacer nosotros es a trabajar con datos que nos van a servir para evaluar modelos que se los conoce como los data sets que son ya datos preparados en archivos planos archivos de texto que servirán de entrenamiento para los modelos y para aplicar los algoritmos en este caso hay muchos estos data sets por lo general cuando uno instala algún software para trabajar con minería de datos uno ya se vienen instalados por defecto o vienen con sus propios data sets es decir con sus conjuntos de datos para hacer los ejercicios y en otros casos nosotros debemos construirlos si nos pidieran a ver de la base de datos tal necesito que transformen a este formato de archivos que es lo que necesita el software X para trabajarlo entonces nos toca a nosotros hacer una interfaz intermedia para poder trabajarlos para poder trabajarlos desde la fuente de origen hacia la fuente de destino que es el software pero como les comentaba al inicio ya hay software que me permiten a mi conectar directamente ya las bases de datos un archivo en exito un archivo de texto entonces ese procesamiento que antes me tocaba hacerlo con una interfaz ya no lo tengo que hacer pero van a haber cosas manuales dicen que si nos toca hacer entonces ahí necesitamos saber como estos datasets están estructurados ya por ejemplo para WECA necesitamos un tipo de archivo para que WECA lo procese en este caso que se los conoce como los archivos con extensión ARFF yo les voy a mostrar la estructura de uno de esos archivos yo acá ya he descargado el dataset que me recomiendan acá en la guía ustedes van a descargar este dataset y van a tener este directorio dataset con esos archivos que nos van a permitir una el día de hoy trabajarlos y que luego ustedes en casa puedan ir sobre esto mismo trabajar y experimentar entonces miren todos estos archivos tienen la extensión ARFF archivos de WECA que utiliza y que los trabaja WECA son archivos de texto en este caso separados por comas donde se en base a la estructura léxica de WECA necesita vamos a abrir uno vamos a abrir el del clima para poder este trabajarlo yo lo voy a abrir con el WordPad porque con el Notepad se me abre se me distorsiona entonces con el WordPad yo voy a ver miren estos archivos ya están construidos nosotros vamos a trabajar para el examen complexivo ya con estos archivos ya dados ya ustedes no los van a transformar pero si es importante que sepan cómo se cómo se puede transformar estos archivos miren y para eso necesitan saber acá cómo deben ir en este caso cierto cuál es la palabra clave que debe ir acá cierto y los datos miren cómo se separan yo no puedo colocar esto antes de esto si ven cómo es la estructura del archivo si a nosotros nos dieran una hoja de Excel con datos y nos dicen transformelo al documento que va a procesar WECA nos tocaría a nosotros interpretar es decir saber qué es lo que va acá qué es lo que va acá y qué es lo que va acá para saber miren aquí hay en los datos como se ven están separados por comas cada uno de estos es un atributo que tiene ese conjunto de datos no es un atributo acá están definidas las variables no sé si recordamos más o menos cuando declarábamos por ahí en un lenguaje de programación teníamos que declarar las variables y luego el tipo de variable que es y después bueno de un archivo lo obtenemos más o menos así es entonces si nos dan ese proceso pues tendríamos que transformarlo a esto o ya hay interfaces que se encargan de eso pero imaginémonos que tenemos el siguiente caso yo aquí he preparado para que ustedes sepan cómo cómo funciona miren nosotros hemos hecho una un trabajo de la siguiente manera un campo de aplicación de la minería de datos es en 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 la educación uno de ellos pues es en descubrir la forma como aprende la persona para yo de acuerdo a cómo aprende esa persona poder preparar mis clases como profesor entonces recuerden es una herramienta muy útil así que se hizo un un trabajo dentro de la materia de minería de datos de detectar o de aplicar una técnica de agrupamiento para para por medio de clúster de grupos detectar qué estilos de aprendizaje predominan en estudiantes en este caso en la carrera de sistemas informáticos y computación de la universidad esto lo hicimos en el ciclo que ya terminó con estudiantes entonces aquí es importante identificar que nosotros necesitamos en este caso saber qué técnica vamos a aplicar en este caso era la de agrupamiento porque el contexto del problema era ese detectar o identificar cuáles son los estudiantes que tienen x, y, z estilo de aprendizaje miren de todos encontrar características comunes a x, y, z para poderlos agrupar y de acuerdo a eso preparar nuestros documentos nuestros textos en fin a lo que ellos necesitan si alguien es más visual pues con videos con imágenes es lo que más aprende entonces yo tendría que a mis próximos alumnos de minería de datos si veo que al final de la investigación predominan los visuales pues preparar mis clases mis charlas con más parte visual que teórica entonces miren nosotros partimos de una parte teórica que es la parte de algoritmos de agrupamiento que es el CAMINS que es uno de ellos tiene una descripción utilizamos el software RapiMiner y cuál fue la metodología la primera lo que primero debemos hacer es recolectar datos al recolectar datos pues uno ya tengo mis bases de datos del sistema de clientes ya están los datos ahí nos vamos al super maxi ya están los datos de esta semana que pasó ya están recolectados en nuestro caso no los teníamos entonces necesitábamos primero definir o recopilar datos cómo recopilamos todos esos datos mediante una encuesta esa encuesta estaba basada para detectar en este caso los estilos de aprendizaje entonces estaba brindada por 24 preguntas para detectar la parte visual auditivo y kinestésico utilizamos google form esta fue la encuesta y los estudiantes que ingresaban al formulario en google respondían en la web y automáticamente eso guardaba en un archivo de excel lo que se hizo luego fue hacer el procesamiento de datos ya el procesamiento de datos a ver clasificar o cuáles son las preguntas que tienen que ver con la parte visual auditivo y kinestésico o si alguien contestó o no una pregunta entonces toda esa la parte es del procesamiento de datos que es lo que se tiene de el proceso de minería de datos aquí ya se utilizó el software no necesitamos porque se utilizó el rapid miner pero si esta parte se hizo 10 iteraciones en este caso 10 pruebas del modelo y se lo configuró para encontrar 4 clustering en este caso de los cuales estos clustering encontraba el número de incidencias que están más comunes en cada uno de los grupos que están ahí entonces como ven acá bueno estos son porcentajes ya que se tiene de los de los resultados bueno lo que quería llegar acá de este tema es esta parte de recopilar datos y de procesar datos es lo que más rescato de este documento y que nosotros aquí en este documento tenemos aquí hemos recolectado datos y hemos en este caso procesado los datos al momento de procesar los datos es al tenerlo en el formato que yo o que el software necesita en este caso en estos archivos en este formato estos son los datos que me permiten ya son datos digamos los datos reales entonces yo aquí tendría del ejemplo anterior todos los datos que los estudiantes respondieron a las preguntas entonces esto para el examen ya tendrán ustedes vamos a trabajar con los datos ya están los datos ustedes con los datos los que trabajaremos muy bien pero si necesitaba que ustedes sepan cómo se los obtiene cómo se los genera y acá ven la descripción de los de los datos cierto tenemos miren estas son las variables como ven y acá las filas representan los individuos ya es decir en este caso el individuo que en este caso se relaciona con 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 soleado bueno con la temperatura con el tipo del cielo si está soleado está oscuro en fin la temperatura la humedad si hay viento si decido no jugar tenis bueno entonces vamos a la práctica como ven aquí está el archivo estos datos ya van a estar y en base a estos datos es el que modelo va a aprender que es el siguiente paso entonces empezamos con lo de minería no olvidar que para trabajar ya con con este dataset que son datos ya creados yo necesito utilizar en este caso de hueca el explorer que el que me va a permitir a mi trabajar entonces yo inicio hueca selecciono explorer luego me voy a cargar el archivo recuerden esto primero para hacer la minería cargar los datos como lo hago miren esta es la primera ventana que aparece yo tengo que hacer clic en abrir archivo ya abrir archivo y luego donde yo tenga almacenado esos datos seleccionar el que voy a trabajar y cargarlo en este caso yo lo tengo en en archivo en dropbox que se llama complexivo datasets bueno es en mi caso y datasets ustedes lo van a descargar de esta página que está por acá aquí perdón aquí está en datos es un punto rar lo descargan y lo guardan en el escritorio en descargas o en mis documentos lo descomprimen y ahí están estos datos que vamos a trabajar entonces miren ya estamos en los datasets tal como ustedes lo ven ahí es lo que lo van a visualizar luego en casa ¿cuál de estos vamos a trabajar? vamos a trabajar con el de clima entonces lo vamos a seleccionar y lo vamos a abrir lo tenemos ahí como ven esta es la interfaz que resume miren la primera en este caso resume los datos originales los datos originales que voy a procesar recuerden los datos originales porque yo estos datos originales ya les voy a aplicar un preprocesamiento que ya es parte de la minería entonces miren ¿qué es lo que ven acá? miren acá es lo que vemos que hay en este caso dentro de ese esta es una matriz de este gran conjunto de datos como ven acá esta es una matriz como ven esta es una matriz esta es la matriz todo el conjunto de datos resumidos en la parte izquierda tenemos miren nosotros nos podemos ir acá combinando ¿no es cierto? por el nombre en este caso del atributo temperatura humedad si hay viento si juega o el color del cielo y todo eso el tipo del cielo y acá en la parte derecha nosotros podemos ver dependiendo ¿no es cierto? miren en la parte izquierda dependiendo del atributo que nosotros hemos seleccionado el resumen que hay esta es la manera original por ejemplo vamos interpretando como se lo lee acá en la parte derecha tenemos que existen 14 instancias es decir 14 filas ¿no es cierto? recuerden lo que les decía acá 14 filas ¿no es cierto? 14 individuos 14 muestras que tienen características ¿no es cierto? diferentes entonces muy bien ¿cuántos atributos tiene? 5 o variables puede que alguien diga atributos o digan variables por ejemplo en este caso el tipo de cielo o si está soleado o si está lluvioso ¿no es cierto? si está casi lluvioso la temperatura ¿ya? los valores de temperatura en este caso vamos con el tipo de cielo entonces tenemos aquí hay 5 ¿qué? ¿cómo se interpreta acá? en la parte derecha izquierda que hay 5 ocurrencias ¿no es cierto? de las 14 instancias que están etiquetadas recuerden etiquetadas que está soleado ¿no es cierto? que está soleado ya es decir yo me voy a mi a mi dataset de acá recuerden todo esto parte desde este dataset de esta gran matriz de datos vamos a ver acá si es que la podemos visualizar déjenme ver sí aquí aquí mejor es mucho más entendible en esta matriz ¿cuántas ocurrencias hay de que en este caso el cielo está soleado ocurrencias tenemos 1 2 3 4 y 5 si no me equivoco ¿no? es lo que me dice acá ya ocurrencias ¿no? igual si está lloviendo hay 5 ocurrencias ¿no es cierto? entonces vamos a contrastar eso si está lloviendo 1 2 3 4 y 5 miren todo parte de una gran matriz que la capturé no sé cómo la capturé cómo fue el medio de captura qué sé yo por sensores o por datos históricos qué sé yo y acá ya el software me lo hace entonces aquí ¿qué está aplicando de la estadística? la frecuencia ¿no es cierto? la frecuencia de aparición de un elemento ¿no es cierto? como ven la minería va muy de la mano así son inseparables con la estadística no hay cómo no hay cómo separarlas ya ocurrencias igual acá y algo acá miren si hay 5 4 y acá 5 deben haber 14 caso contrario habría alguna incontrolación consistencia miren van a haber casos van a haber casos en que en toda tu matriz esta matriz es chica manejable pero van a ver grandes datos en donde es todo si manejable y por ahí un dato se nos vaya ¿y cómo controlamos? entonces van a haber algoritmos que ya nos permite filtrar saber cuáles están completos cuáles no están completos y todo eso ¿no? entonces es importante que ustedes lo conozcan que están completos ¿no? en este caso sí vamos con el bueno aquí hay en este caso si está lluviendo perdón si está haciendo viento ¿no? entonces si está haciendo viento ¿cuántas instancias tenemos que está haciendo viento dentro de mi dentro de mi matriz? ¿cuántas instancias dicen que está lluviendo? perdón haciendo viento ¿qué está haciendo viento? seis muy bien porque está verdadero si se fijan son los tipos en este caso nominal de las variables o de los atributos ¿no? entonces en algunos casos miren nuestro dataset va a ir con valores numéricos otros nominales discretos entonces nos toca aplicar algún dependiendo claro del algoritmo de minería ¿qué valores nos acepta? ¿no? si son valores numéricos o valores por ejemplo la recordaban de la presentación anterior había la regresión solo eran numéricos ¿cierto? entonces yo no le podría poner un verdadero o un falso ¿cierto? tendría que aplicar a un un algoritmo de transformación para que ese true o false pase a algo numérico ¿no? entonces es importante eso entonces miren lo primero que debemos hacer es saber interpretar entonces si yo interpreto miren si yo sé qué datos tengo tenganlo por seguro que a la hora de interpretar a la hora de presentar los resultados yo no voy a tener problemas porque miren yo ya sé cómo se manejan los datos acá miren ya entonces vamos a ver acá vamos con esto con el de jugar el de jugar ¿qué me dice acá? ¿cuántos han jugado? en este caso nueve ¿no es cierto? nueve han jugado y los que no han jugado en este caso son cinco ¿no es cierto? instancias que están en mi dataset de esa manera o etiquetados como sí o como que no pero siempre y cuando sin salirnos de nuestro contexto nueve y cinco catorce que dan las instancias que se tiene acá ¿no? en play ¿cuántos han jugado? ¿cuál es la probabilidad? correctamente recuerden que estos son históricos entonces de los que han jugado hay nueve que sí han jugado a pesar de las condiciones que estaban ahí o sea son nueve datos que ya han sido lo que yo voy a a trabajar es en base a estos datos históricos a predecir algo o a encontrar algo ¿ya? de los que otros ya han hecho muy bien entonces lo primero es saber interpretar la primera interfaz miren como ven yo hasta aquí todavía no aplico nada de minería de datos ni nada de eso entonces yo lo que tengo que hacer es saber miren por cada atributo y dependiendo de las instancias que tenga ver el tipo de atributo que es y donde me lo da aquí si se fijan por ejemplo en el color o tipo de cielo es un tipo nominal la temperatura es un tipo numérico ¿cierto? en la humedad es también de tipo numérico si hay viento ¿no? es un tipo nominal el de jugar también es nominal ¿no? muy bien entonces el siguiente paso del proceso de minería lo normal que se suele hacer es aplicar un filtro ¿no? entonces yo necesito seleccionar un filtro para poder preprocesar esos datos que tengo primero aplicar un filtro ¿dónde lo hago? aquí mismo como estamos en la parte de preprocesado tengo que aquí acomodar los datos para poder aplicar los diferentes algoritmos de minería de datos que yo necesito ¿ya? entonces vamos a nuestra guía en este caso para poder ir trabajando ¿no? como ven acá bueno aquí ya les explicaba la parte de agrupamiento pero lo primero que debemos hacer es por ejemplo el filtro yo aquí donde dice choose voy a seleccionar en este caso un algoritmo de filtrado voy a escoger bueno hay dos tipos de algoritmos de filtrados el supervisado y el no supervisado por lo general los supervisados son los que nos van a dar un poco o sea guay al más algoritmos en este caso yo voy a filtrar los atributos ¿no? los atributos como ven aquí hay algunos algoritmos para filtrar en base en este caso a los atributos recuerden ¿cuál era tu nombre? Freddy Freddy a ver vamos con Freddy a ver Freddy de aquí ¿cuáles son las instancias? ¿identificas cuáles son las instancias? ya a ver Freddy las instancias o los individuos ¿te acuerdas que yo hablaba de individuos? eso es decir todo este vector esa es una instancia ya en este caso hay 14 instancias ¿y cuántos atributos? muy bien entonces son los atributos desde aquí un atributo y así sucesivamente ¿no? son los atributos ¿cierto? entonces eso es importante también poder este identificando entonces la clave es eso si nosotros no nos confundimos ahí pues yo creo que el proceso de minería de datos no es muy complicado recuerden estamos iniciando acá entonces no no nos perdemos ahí para poder entender esta parte ¿no? entonces seleccionamos el archivo bueno ¿por qué salió eso? porque aquí había los filtros para atributos y para instancias entonces lo que vamos a hacer es filtrar en este caso algoritmos de supervisado para los atributos ¿cuál vamos a hacer? vamos al proceso de discretización ya discretización y luego vamos a comparar el resultado con el anterior para ver cuál es la diferencia entonces yo selecciono recuerden el de discretización de atributos ya está acá seleccionado y le pongo aplicar verán que el original va a cambiar recuerden todos estos datos que están aquí están cargados en memoria no se me va a modificar mi archivo original este de acá el dataset original no se modifica lo que se modifica son el archivo cargado en memoria que está aquí en hueca que necesitamos entonces miren ¿qué es lo que ya aplicamos el algoritmo de discretización y en este caso encontramos algunas otras diferencias ¿cierto? ¿qué es lo que encontramos? a ver si recordamos en la parte anterior ¿qué ocurre ahora con el tipo de datos? ¿qué pasó con el tipo de datos? el original recuerdan que había en tipo de datos numéricos y nominales ¿cierto? había también por ejemplo de verdadero falso o sí o no o soleado o nublado en fin ¿cierto? acá ¿qué es lo que hizo el proceso de discretización? transformó a todos en este caso los elementos que estaban en mi dataset a un tipo nominal ¿no? si se fijan ustedes al hacer clic miren en cada uno de los atributos ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que ven acá? en el tipo miren acá todos son nominales entonces para algunas técnicas de minería de datos se necesita discretizar los datos que tenemos ¿ya? entonces bueno eso depende del contexto también de los datos con que vengan los datos puede que en algunos casos ya viene discretizado entonces no necesitamos aplicar hacer esto pero en algunos casos no viene entonces todo eso se lo hace ¿se hace cuando tenemos una mezcla? claro correctamente entonces ahí viene ya la bueno el ojo que tengamos los analistas recuerden nosotros tengo los datos ¿no? estos datos como están mezclados voy a discretizar para no complicarme entonces los discretizo claro también los puedo seleccionar a los que necesite filtrar claro pero por lo general hay que hacer el procedimiento con todos los datos ¿no? o sea así se lo puede hacer muy bien miren entonces ¿qué es lo que vemos acá? ya hemos visto por ejemplo el número de incidencias como son valores nominales no cambian nada en este caso para el tipo de cielo para la temperatura ¿qué pasó? cambió ¿no es cierto? cambió en este caso le agrega la etiqueta al en este caso todos los valores de temperatura igual de humedad en este caso el del como es nominal mismo de la misma manera no pasó nada el de si está haciendo viento o en este caso se jugó no hizo aplicó los atributos o sea hace una búsqueda y aplica donde no están en ese tipo listo entonces vamos a ir viendo nuestra guía ya que tenemos acá y a este mismo ejercicio le vamos a aplicar le vamos a hacer minería de datos entonces ahí si ya empezamos a ver ¿qué utilizamos? si hacemos una minería de datos utilizando técnicas de clasificación técnicas de agrupación y lo más importante dentro de la minería trabajar las reglas o los patrones ocultos mediante las reglas de asociación y vamos a ir por pasos primero vamos a utilizar las técnicas de clasificación nos centramos miren acá en la pestaña de clasificación en la pestaña de clasificación y vamos a los datos ya filtrados les vamos a aplicar el algoritmo en este caso de clasificación de clasificación como les mencionamos en las presentaciones de por acá déjenme ver miren estas son algunas técnicas que podemos aplicar todos estos están ya programados dentro de WEC y que los podemos utilizar entonces ¿qué hago? yo así mismo como el paso anterior del procesado de datos preprocesado de datos voy a aplicar ya el algoritmo de clasificación entonces me voy aquí a seleccionar el algoritmo de clasificación y le pongo en choose y aquí miren ¿qué es lo que aparece? un listado de algoritmo de técnicas que me van a servir a mí para aplicar algoritmos de clasificación recuerden clasificación es una es una técnica de es una tarea de predicción predecir que son las que más se utilizan voy a predecir algo predecir si opero o no a un paciente predecir con qué estudiantes qué materiales yo puedo preparar luego en el próximo ciclo con mis estudiantes entonces dentro de esto hay los árboles yo les aconsejaría en este caso trabajar con los árboles en este caso con los árboles de decisión y el que más se utiliza es el en este caso el algoritmo J48 entonces nos vamos a seleccionar luego nos vamos a árboles árboles y luego nos vamos aquí al algoritmo J48 entonces como ven este todos los algoritmos necesitan un tipo un tipo de datos que estén todos sus atributos en este caso con datos nominales si yo tuviera numéricos no pudiera necesito transformar como ya lo hicimos entonces selecciono el algoritmo J48 y necesito en este caso yo lo que quiero predecir que alguien se va a preguntar jugar o no jugar yo quiero saber dependiendo de las condiciones que hayan quiero saber si juego o no juego entonces esa va a ser la variable que yo voy a trabajar es decir ver si el modelo que me da me conviene cuál es lo que cuál es el siguiente paso que yo necesito el siguiente paso es en este caso ver las opciones de evaluación en este caso yo necesito voy a seleccionar Use Training Set para qué selecciono en este caso entrenar todos los datos en este caso yo voy a utilizar todos los datos para entrenar o que aprenda este algoritmo entonces yo le voy a seleccionar le voy a seleccionar que use todos los datos para entrenar todos los datos para entrenar y la otra opción es la que les comentaba qué variable es la que yo voy a utilizar para ver en este caso este Data Set me permite a mí predecir si es que juego o no en este caso tenis en base a ciertos atributos que anteriormente ya se dieron que es lo que más necesito bueno seleccionar la variable que ya está y como ven automáticamente bueno aquí el hueca ya lo ya lo genera el Play por defecto lo genera por defecto yo puedo ¿cuáles serán las otras? no se ordenan cinco atributos correctamente la humedad el tipo de cielo no es cierto si está haciendo viento y humedad correctamente tú puedes elegir las cinco atributos la ventaja la ventaja de lo que hace hueca el software es de que el software ya inteligentemente ya te abota los atributos que son más importantes dentro del proceso de minería ya como que como que ya los identifica bueno y eso ya lo vamos a ver entonces por defecto nos aparece el jugar que es lo que queremos ¿cuál es el siguiente proceso? el de iniciar en este caso le damos un clic a Start le damos un clic a Start y ya aparece la ejecución miren en esta ventanita del 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 algoritmo ¿no? el algoritmo ya entonces lo que nos interesa a nosotros acá es este resumen esta es la clave miren si a nosotros nos piden utilizar es decir nos dicen en base a los datos aplique dos algoritmos de clasificación interprete los datos y contraste con los algoritmos de agrupamiento y deme esa interpretación entonces yo tendría que ir a hacer lo que estoy haciendo acá primero hasta aquí voy voy a probar ¿con cuál? estoy probando con uno que es el de con los árboles de decisión y con el algoritmo J48 uno no y hasta aquí he probado miren estos son los resultados que tengo estos datos van a ir a una tablita que yo la voy a ir armando por separado para luego contrastar con otro algoritmo que tenga y ver los porcentajes ¿cuál me dio más error? el que me dé menos error es el que se me va a ir a mal por lógica ¿no? el que da menos error es el que yo lo voy a ir agrupando acá si me dicen dos algoritmos de clasificación escojo los dos ¿ya? de los dos va a salir uno el mejor ¿ya? y si me ponen en contraste con el de agrupamiento pues así mismo si me dicen haga dos de agrupamiento entonces voy el agrupamiento y selecciono y entre esos dos entre el mejor de agrupamiento y el de clasificación va a haber uno mejor ¿ya? y esa sería la decisión correcta entonces se debería utilizar o trabajar con estos datos y todo esto ¿cómo están esos datos? ¿cómo yo interpreto? eso hasta ahí está ilegible ¿no? ¿si o no? está ilegible porque como ven esta interfaz de WECA pues bueno son para el nivel tipo de usuario que somos nosotros los técnicos ¿no? pero si nosotros nos centramos acá un poco vamos a ir interpretando lo que nos da eso es lo que hace el algoritmo lo nuestro es interpretar esto ¿no es cierto? para decirle al gerente no esto porque él no sabe sino decirle de otras maneras ¿ya? y eso es lo que vamos a hacer ahorita ¿no? entonces ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que nos da el resumen de la ejecución del algoritmo? primero tenemos el número de instancias que se ejecutaron con 14 instancias que trabajamos y el número de atributos en este caso estamos contrastando lo real con lo que nos da el software porque ojo eso es lo que debemos hacer contrastar lo real con lo que nos da porque muchas de las veces los datos vienen mal o yo me equivoqué en el filtrado de datos y al aplicar el algoritmo recuerden el algoritmo hace ya tiene los pasos definidos yo no puedo cambiarlo ya está definido pero si lo anterior o qué es lo que quiero hacer entonces ahí cometemos errores nosotros los analistas en este caso entonces contrasto esto me dice los números de atributos cuáles son y yo contrasto ¿no es cierto? muy bien y listo entonces ¿qué es lo que ya necesito yo y en base al algoritmo es desde este apartado hasta el final? miren el árbol en este caso utilizando el algoritmo J48 ¿qué es lo que tenemos acá? a ver vamos a ver si podemos interpretarlo en la primera línea ¿no? hey ay perdón perdón si vamos vamos a ver si le puedo bueno yo le voy a copiar esto en un documento para poderlo ir visualizando a ver si se me copia o le pongo una lupa ya vamos a ver acá no se me no escucha está bien ilegible ya entonces aquí le podemos hacer un zoom para poder ir interpretando aquí eso es lo que nos arroja del algoritmo vamos a ver cómo lo interpretamos recuerden esta parte es importante tenemos que tener esa capacidad de poder interpretar la clave es entender de qué se trata el problema qué es lo que vimos al inicio ¿no? cuántas instancias hay de qué tipo de variables los atributos qué valores tiene el número de instancias el número de valores si hay correctos o erróneos bueno de qué tipo y todo eso ¿qué nos dice esta línea? a ver OGLU ¿qué atributo tiene? es del cielo ¿no es cierto? ¿cómo está el cielo? ¿no es cierto? entonces este valor de no con estos con estos bueno no son porcentajes sino números de apariciones de 5 hay 2 ¿cómo lo interpretarían al no? no ¿no qué representa? recordemos lo anterior el no ¿qué representaba? ¿si se acuerdan? a ver vamos a ver aquí ¿si se ve ahí? entonces ahí ya viene ¿qué representaba? yes o no ¿si juega o no? ¿si o no? ¿si juega o no? ¿qué más necesitamos? saber no le aconseja jugar correctamente no le aconseja jugar correctamente ¿qué más? en este caso si está haciendo viento si está haciendo viento es true y si no está haciendo viento es falso ¿no es cierto? y el tipo de cielo si es soleado ¿no es cierto? si está lluvioso entonces todo eso está acá entonces fíjense sabiendo eso podemos acá interpretarlo ¿ya? entonces ¿cómo sería lo primero? de las cinco posibles hay dos que en este caso no juega ¿cuándo qué? ¿no es cierto? cuando el cielo está soleado eso es lo que me dice así ¿cierto? o sea eso es lo que da la ejecución del algoritmo ¿cierto? no está soleado ahora ¿qué es lo que me dice la siguiente interpretación? 4 que si juegan ¿no es cierto? 4 que si juegan ¿cuándo? ¿cuándo está soleado lluvioso nublado ¿cuándo está qué? acá miren los tres posibles valores no hay más ¿ya? son cuatro que si juegan a pesar de lo que está ¿no es cierto? este nubloso así medio opaco ¿no? ya entonces ¿y qué ocurre? miren ¿y qué ocurre cuando por ejemplo está lloviendo? que está lloviendo a ver ¿qué ocurre? miren aquí hay como ya se nos están dando como un tipo de de reglas más o menos miren hay dos 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 instancias ¿cierto? que son el 2.0 que ven acá dos instancias que no juegan ¿no es cierto? que no juegan recuerden el no y el yes representan si juegan o no juegan el truque representa para el viento ¿no es cierto? es decir eso está ventoso ¿no? como un viento ¿no? entonces se da esa interpretación y tres instancias cuando en este caso si juegan tres instancias a pesar en este caso de que está de que no está de que no está haciendo viento ¿cierto? y de que el cielo está lluvioso ¿ya? muy bien entonces todo esto lo hace lo hace ya el algoritmo de minería ¿no? pero esto ¿de dónde lo saca? esto lo saca de aquí de esto de leer toda esta matriz ¿ya? por ejemplo un win que está en 2 entonces dice que 2 no juegan cuando está así convierto es más sí sí y abajo en cambio es 3 y juegan aunque no esté convierto correctamente sí es correcto entonces miren por eso les pedía que al inicio siempre nos nos acordemos de los atributos de los posibles valores que tienen yes y no false true ¿en cuál? en que no tienen true raining ah no estas son las del rain las dos de abajo son las cuando se da cuando está lluvioso recuerda que el tipo de cielo son 3 ¿ya? entonces para los 3 debe dar resultados el proceso de minería para el 1 cuando estás 1 y me da esto cuando está overcast lo siguiente cuando estás raining lo siguiente son las posibles reglas ¿ya? siempre me da siempre me va a dar el resumen ¿no? entonces yo aquí puedo interpretar de esa manera normalmente esto yo tengo que escribirlo redactarlo el reporte que me pide mi jefe entonces yo tengo que redactar esto pasa hay 5 usuarios o 5 casos en donde se dio de los 5 posibles que que no jugaron aunque estaba soleado esos son los resultados que tú redactas que irían en tu informe en base al algoritmo que le estás 2 no jugaron 2 de 5 correctamente sí correctamente sí 2 de 5 no jugaron aunque en este caso estaba haciendo sol estuvo soleado ¿ya? estuvo el cielo soleado esa interpretación 4 4 y sí correctamente sí y así sucesivamente y cuando estuvo lluvioso estas dos posibilidades ya bueno entonces aquí nos da recuerden como utilizamos un algoritmo en este caso de clasificación utilizando árboles tenemos que ver los en este caso los niveles del árbol ¿no es cierto? los niveles del árbol ¿cierto? que tenemos bueno esto no lo dejamos y vamos viendo acá los porcentajes mire para interpretar esto es importantísimo y para decidir qué algoritmo es el mejor son estos los los espacios o los lugares donde debemos recurrir ¿cierto? entonces ¿cuántas instancias han sido correctamente clasificadas? 12 de las 14 esas 12 instancias correctamente clasificadas representan al 85.7143% y existieron dos instancias incorrectas es decir no incorrectamente clasificadas que representan al 14.22857 como ven ahí nosotros podemos en base a este de correctas e incorrectas tomar una decisión si ven hay un 85% de todos los valores que han sido clasificadas correctamente entonces yo lo veo un algoritmo muy bueno muy cercano a lo que buscamos ¿no? en este caso ¿ya? y vamos a ver algo más que necesitamos que también es clave recuerden los porcentajes son claves para poder trabajar esto es la parte estadística que también como les mencioné es importante para para tener ¿no? en este caso las medias el valor absoluto el valor relativo en fin y nos vamos a saltar acá miren dentro de los al trabajar con minería de datos recuerden se trabaja con matriz de confusión la matriz de confusión está integrada en este caso por por los atributos de la variable que nosotros hemos seleccionado para predecir para trabajar en este caso ¿cuál fue? ¿cuál fue la que escogimos? si recuerdan si juega o no ¿no es cierto? entonces en base a eso se construye esta matriz de confusión la matriz de confusión entonces esta matriz de confusión como ven acá aquí como está en este archivo en Word si lo tuviéramos en Excel se pudiera ver un poquito mejor pero aquí hay una matriz de 2x2 ya no sé si se ubica este es el primer elemento segundo elemento tercer elemento y cuatro elementos correctamente tenemos la diagonal bueno la diagonal principal que son estos elementos ¿cuáles son los que están en la diagonal principal? en este caso 7 y 5 ¿no es cierto? y acá representa en este caso la primera fila a las personas que dijeron sí y en este caso ve a las personas que no jugaron ¿no? las que sí jugaron y las que no jugaron en este caso en base a las condiciones meteorológicas ¿qué tenemos que ver acá? algo importante los valores que hay bajo y sobre la diagonal principal de estos valores por ejemplo los valores que están bajo la diagonal principal son el 0 y los valores que están sobre la diagonal principal es el 2 tenemos que compararlos ¿no? en este caso los valores 7 con el valor 0 ¿qué ocurre? ¿cuál es mayor? el valor 7 ¿cierto? y vamos a la inversa en este caso con los valores que están sobre la diagonal principal la diagonal principal es el valor 5 ¿es mayor que 2? sí cuando ocurre eso es decir cuando es mayor ojo cuando es mayor estos datos o los valores que yo obtengo son confiables son confiables por ende me está a mí ayudando también a contrastar el porcentaje que está acá dando son confiables cuando estos valores son mayores a los que están bajo y sobre la diagonal principal son los que están mayores y bajo de la diagonal principal son confiables los datos entonces la matriz de confusión me apoya para decirlo lo que acá arriba ¿no? como veo el porcentaje está mayor sí pero vamos a ver acá si en la matriz de confusión está está mayor o está que los elementos de la diagonal principal pues están correctamente ¿no? entonces claro pero aquí es simple en una matriz cuadrada de 2x2 pero también van a haber de 3x3 de 4x4 entonces ahí van a haber elementos entonces ¿cómo los contrastamos? dependiendo del atributo que tengamos en inmediato inferior o inmediato superior para poder conocer ¿no? muy bien entonces vamos a ver el modelo de acá el algoritmo de clasificación pues ya nos dio esos valores que necesitamos la matriz de confusión nos ayuda a contrastar mucho y es importante el trabajo de eso luego ya que ha aplicado miren el siguiente paso ¿cuál sería? el siguiente paso es ojo miren hacer lo que yo hice copiar y pegar en un documento de los resultados de este algoritmo de clasificación pues por ejemplo aquí ya está etiquetado aquí ya está etiquetado el algoritmo que utilice entonces ¿cuál sería el otro caso? yo voy a escoger ¿qué voy a escoger? otro algoritmo de clasificación entonces yo me voy a ir acá podría si estoy trabajando con árboles podría escoger otro algoritmo que tenga que ver con árboles y entre los dos evaluar cuál es el mejor entonces ¿yo qué voy a hacer? ah bueno me olvidaba antes de eso vamos visualmente visualmente también yo puedo también tomar una decisión miren vamos acá yo le puedo hacer miren ya esta es la ejecución que di le hago clic derecho y voy a visualizar el árbol le pongo clic derecho y visualizar el árbol entonces yo les voy aquí bueno voy a capturar voy a pegarlo acá para poder en base al árbol interpretar verán lo que me dice vamos a ver lo que me dice el árbol vamos a ver aquí está ahí si se lo puede ver ¿no? ya ¿qué es lo que dice el árbol? este Jessica ¿cómo lo lees al árbol? ¿cómo le leerías al árbol? o sea está igual la salida dice que dos dos de cinco que es el ejemplo no juega cuando estás ahí cuando estás oleado correcto cierto cuatro sí cuando está en un lado muy bien y cuando es windy en dos dice que dos no juega eso así si está en dos o dos no juega correcto y si no está en dos o tres sí juega ajá como ven el árbol me permite a mí por medio de sus hojas saber los resultados finales que es lo que lo que se dan de las hojas recuerden el de las hojas entonces yo puedo tener el árbol y en base al árbol yo puedo interpretarlo ¿no es cierto? que también es una manera mucho más fácil también de hacerlo entonces como vamos a continuar ahora yo podría a este mismo ejercicio seleccionar otro por ejemplo voy aquí a choose y voy a seleccionar el id3 no le voy a cambiar nada porque ahí estaría cambiando el experimento voy a trabajar con todos los datos de entrenamiento y con la misma variable voy a ver cuál de esos dos es el que me da mejores resultados entonces pongo a start y voy a ejecutar y miren entonces ya me dio convalido todo lo que se dio muy bien y comienza acá la interpretación ¿ya? ¿y qué ocurre? bueno dejémoslo de acá no nos vayamos acá porque vamos viendo aquí en el sumario en el resumen ¿qué es lo que ocurre con los porcentajes de instancias clasificadas con no clasificadas? ¿qué es lo que ocurre acá? ay perdón disculpe vamos a copiarlo y a pegarlo por aquí yo creería otro documento y así sería el proceso de evaluar algoritmos ¿no? entonces vamos acá lo pegamos y listo entonces bueno lo dejamos esto luego vamos acá a los porcentajes vamos a los porcentajes comparemos ¿cuánto nos dio? 12 instancias correctamente igual bajo este parámetro digamos comparar con con el otro algoritmo ¿podría o no? porque a la final el otro también me dio lo mismo ¿no es cierto? me dio lo mismo entonces vamos a la matriz de confusión vamos a la matriz de confusión ¿no? entonces yo al irme a la matriz de confusión vamos acá también a la matriz de confusión ¿qué es lo que observo en mi matriz de confusión? cambiaron ¿no es cierto? pasó de 0 a 1 y de de 2 a 1 correctamente siguen siendo menores muy bien siguen siendo menores cumple la regla es decir son confiables esos valores ya son confiables esos valores vamos viendo a ver si de la manera visual nos puede dar alguna otra pista este algoritmo vamos a ver aquí está y vamos a bueno en este caso no lo podemos visualizar al lado ¿qué es lo que me permitiría a mí? entonces vamos a la interpretación vamos por favor acá aquí estamos ¿cómo leemos esta interpretación de acá? a ver ¿cómo leemos esa interpretación? ustedes la pueden identificar leer a ver o ver la diferencia con la anterior o por qué es mejor el J48 o por qué es mejor el ID3 en este caso ya ¿cómo lo lees? claro esa es la una de manera general o sea no me da exactamente la ciencia entonces si yo yo hay hasta ese punto si yo necesito de manera general para generalizar me serviría este algoritmo este proceso de minería pero si a mí me dice a ver yo quiero saber cuántos empleados del mes bueno para otro contexto son los que son hay que darles un premio eso algo puntual algo puntual entonces en este caso el algoritmo que mejor me convendría sería el J48 por ese es uno de los que más utiliza entonces depende del contexto en que nosotros tengamos entonces por ejemplo acá si están las reglas yo la puedo interpretar pero pero no me da el apoyo necesario para tomar una decisión ya entonces yo aquí lo puedo interpretar de manera global global bueno aunque a veces también esto del tiempo en ejecución pero eso no no tiene nada que ver también la parte estadística también podría ser otro punto para contrastar entre los dos cierto pero aquí lo que lo que tendríamos que llegar en este caso es a trabajar o a contrastar con la matriz de confusión y con esta parte de interpretación de las reglas yo a este a este con este algoritmo no puedo yo visualizar el el árbol mira entonces también es otro punto en contra no este algoritmo no permite el ID3 entonces miren yo al momento de visualizar el árbol no correctamente entonces no podría tener una herramienta más para poder decidir o no si se está cumpliendo o no entonces yo ahí tendría miren que ya tengo mis dos algoritmos y así sucesivamente yo podría ir explorando otros algoritmos y poder ir trabajando ¿no es cierto? ¿Usted decide cualquier algoritmo? sí correcto nosotros podemos seleccionar lo que hay detrás por cada algoritmo es algo lo que sí nosotros lo que aconsejamos son específicos ciertos algoritmos específicos por ejemplo el J48 es que todo depende del contexto que estemos trabajando ya todo depende del contexto en que estemos trabajando entonces el que más se utiliza es el J48 entonces podríamos tener datos más puntuales de lo que necesitamos muy bien siguiente paso con el mismo ejercicio vamos a trabajar la parte de agrupamiento o cluster con el mismo ejercicio cluster entonces vamos a ver el comportamiento que será para aplicar lo de la técnica o las técnicas de cluster yo necesito escoger un algoritmo ¿cuál de ellos? pues voy a ver los que me permitan en este caso el algoritmo que yo les había y que por lo general que se más se utiliza es el camins el camins acá dentro del dentro de hueca se lo conoce como el simple camins simple camins ya entonces este ¿qué es lo que hace? miren por ejemplo el simple camins pues tiene que ver recuerden la parte de de algoritmos de agrupamiento tiene que ver mucho con las distancias que existen entre los entre las instancias de esos grupos las instancias es decir qué similitud qué relaciones los une o los separa entre un mismo cluster o por ejemplo entre otros cluster porque yo puedo tener el cluster femenino masculino pero podría tener dentro de subdividir dentro del cluster femenino por edad puede tener de 20 a 30 años y puedo tener de 80 a 90 entonces miren esa distancia entre el mismo cluster por ejemplo algo que compartan en común qué sé yo las redes sociales trabajar con redes sociales son mucho más el cluster que está entre 20 a 30 que los de 80 a 90 aunque estén en el mismo de femenino pero tienen una distancia muy enorme entonces de diferencia en eso entonces yo aquí voy a trabajar con el algoritmo simple camins no le voy a cambiar nada en este caso que se lo trabaja por defecto imaginémonos que quisiéramos cambiar el número de cluster que yo necesito entonces yo eso lo hago acá miren qué es lo que hice seleccioné lo cierto lo seleccioné y me apareció lo de acá ya y si yo quiero cambiar algo de ese le puedo qué sé yo hacer un doble clic sobre el algoritmo y me aparece eso si ven no sé si vieron cómo le hice aquí doble clic y qué aparece yo le puedo configurar ciertas cosas en este caso el número de de cluster el número de interacciones que se pueden dar en este caso miren son 500 interacciones como máximos también puedo seleccionar miren la la función de distancias que va a calcular en este caso con la distancia euclidia entonces hay un procedimiento que calcula entre los valores o yo puedo encontrar el distancia por manhattan o puedo aplicar el el chevitz bueno en fin por lo general se utiliza el euclidia la distancia euclidia el número de clusters en este caso dos que está por defecto entonces yo con eso voy a trabajar así mismo igual que el anterior yo voy a trabajar con el para voy a trabajar con todos los datos para el entrenamiento entonces le pongo aquí usar training set o si yo quiero por porcentajes o bueno no pero yo quiero usar todos entonces le dejo en usar training set y en este caso le voy a dar a start y le voy a dar a start y que es lo que ocurrió ya ya se presentó mi resumen yo lo voy a copiar igual que el anterior para poder interpretar para poder interpretar que es lo que que es lo que se está dando entonces lo voy a pegar ya entonces tenemos acá los resultados que es lo que va a hacer el en este caso el no se ve bonito esto justo bueno pero bueno que es lo que va a hacer el este algoritmo de clustering es en crear grupos mejor voy a capturar esperenme capturar esto voy a hacerle un zoom tenemos acá ya no se si se puede ver esto un poquito listo bueno ahí ya se ve que es lo que hace esta técnica pues hace el dividir todos los datos en cluster entonces aquí escoge bueno hace dos clusters porque hace dos la pregunta porque hace dos recuerdan por defecto le deje por defecto el número de cluster que hace es decir si yo le ingreso otro otro archivo mucho más grande con muchos más atributos para crear dos clusters ya entonces eso ya también depende del contexto del programa que tengamos entonces yo aquí lo puedo configurar para que sean tres o cuatro pero con dos que es por defecto es el que se está trabajando en este ejercicio miren aquí ya lo divide o trabaja todos los datos con los dos clusters y con todos los datos por eso hay el full data ese es con todos los datos por eso están los 14 y que es lo que hace con el cluster 0 el cluster 0 tiene 10 instancias que que están que se han agrupado en ese cluster 0 o en el cluster 1 hay cuatro instancias cuatro instancias ya entonces aquí como ven se van agrupando tanto para el atributo en este caso el tipo de cielo en este caso si está soleado entonces hay 10 en este caso instancias que están en el cluster 0 y que se han agrupado en el en el bueno que está lluvioso ¿no? lluvioso de todas las 10 instancias ¿no? ¿qué más tenemos? en este caso bueno los que se han jugado los que se han jugado hay cuatro de las 10 en este caso los que se han jugado y vamos al otro lado al cluster 1 en el cluster 1 tenemos cuatro instancias de las 14 totales que en este caso cuando ha estado bueno cuando ha estado haciendo viento ha estado en este caso si han jugado ¿no es cierto? en este caso está lloviendo y si han jugado o si está haciendo viento han jugado y vamos a la matriz perdón a la matriz de bueno en este caso tenemos acá los porcentajes la diferencia ¿cómo se llamaba en los algoritmos de clasificación? la matriz que tenemos al final eso la matriz de confusión ¿no es cierto? acá tenemos vuelta otra bueno que no es una matriz de confusión sino que es bueno en este caso es una matriz con los porcentajes en este caso de instancias de los clúster ya en este caso de los valores que tenemos para el cluster 1 tenemos que el 10 representa el 71% y para el cluster 2 bueno para el cluster 0 el 10% y para el cluster 1 es el 4% el 29% entonces ¿qué es lo que interpretamos de esta manera? o sea ¿qué es lo que están haciendo los algoritmos de agrupamiento en este problema? a ver ¿qué es lo que ustedes pueden interpretar acá? ¿nos dará mayor información en la parte de clasificación de predicción algo acá? ¿o qué es lo que hace acá? recuerden agrupar significa describir tenganlo presente clasificar significa predecir predecir algo acá dentro de descripción es mostrar algo que está oculto ahí que yo no lo veo pero que está acá oculto entonces como ven acá en el problema de clustering me da dos grupos que comparten cosas en común en este caso comparten estas diez instancias comparten pues que ha soleado ¿no es cierto? que cuando ha estado lloviendo esto alt significa que no toma en cuenta la temperatura no toma en cuenta la temperatura porque ya recuerden ¿qué hicimos? lo transformamos de de un numérico a un valor nominal entonces lo etiqueta con alt y no hace nada entonces ¿qué más? de estos diez tienen en común que ellos han jugado aunque han habido aunque no ha habido en este caso viento ¿no es cierto? fall significa que no hay viento ¿ya? y esas otras y los otros las otras instancias es decir el otro grupo que está por acá esas cuatro instancias comparten en común recuerden en común que ha estado lluviendo perdón que ha estado soleado que ha estado haciendo viento y que han jugado eso se interpreta ahí recuerden es descripción no predigo describo lo que se da correctamente agrupamiento entonces como ven las dos diferencias clasificar me permite predecir es decir yo podría luego con esas reglas que obtuve tomar la decisión o sea no veo que el mayor porcentaje han jugado aunque han hecho viento entonces me voy mientras que acá no acá dicen acá yo presento describo tantos han jugado aunque ha estado lloviendo y no haciendo viento punto y el otro han jugado aunque ha estado haciendo viento pero ha estado haciendo sol pero es también minería la parte de descripción por estos clustering que yo encuentro muy bien entonces igual yo podría acá también seleccionar algún otro otro algoritmo ¿no es cierto? para poder hacer el clustering ¿no es cierto? puedo hacerlo y poder trabajar vamos a hacer con el cop web claro que cada cada algoritmo de estos de acá tiene ciertas condiciones entonces vamos a inicializarlo a ver qué es lo que nos da qué información útil le podemos recopilar de acá podemos observar acá que en este caso a diferencia del camins recuerden el camins es un algoritmo por ende tiene unos pasos para hacerlos por ejemplo los subdivide considera ciertos valores más frecuentes eso lo van a encontrar en los videos que yo les compartí para que vean cómo es la parte teórica de camins entonces le puedan entender así como las reglas de asociación o los árboles de decisión entonces nosotros aquí en la parte puntual de cómo se maneja el software y luego ustedes en casa refuerzan lo que acá hemos visto que lo van a entender entonces acá qué es lo que hace este otro algoritmo este otro algoritmo igual que el anterior la idea es generar grupos generar grupos en este caso acá qué es lo que ha hecho ha generado 13 clúster 13 grupos 13 grupos 13 grupos de los cuales hay porcentajes de instancias por cada uno de esos grupos de los 13 grupos que se han creado miren hay por ejemplo acá 8 8 clúster con sus respectivos porcentajes que más concurrencias tienen que más concurrencias tienen en este caso el clúster 8 tiene el 21% pero si se fijan acá yo no podría saber cierto con qué con qué el valor o o datos se me está contrastando porque a la final yo necesito información para poder interpretar vamos a ver si me permite a mí visualizar en este caso el árbol que también es es importante déjenme ver acá como vean aquí nos da un árbol pero este árbol no nos da la suficiente información para poder decidir si el agrupamiento que estoy haciendo me permite a mí saber cuáles atributos van a estar más comunes en tales clúster entonces no no me convendría este tipo de árbol bueno de algoritmo de clúster para poder trabajarlo el que normalmente y el que se utiliza y el que ustedes van a utilizar es el del camin ese es el que van a utilizar el camin no va a haber otro árbol a excepción que haya hay un enunciado donde les digan utilicen el comweb o cualquier otro pero el camin es el que todos utilizamos a la hora de hacer un agrupamiento con minería de datos ya correctamente correctamente valores por defecto sí o sea por defecto te aparecen dos yo tengo que digamos si quisiera es que también depende del número de datos y atributos que yo tengo si tengo miren cuántas instancias tengo en mis datos 14 cuántos atributos 5 si pongo a a dividir en 4 clúster yo creo que la información que va a estar ahí no va a ser la la correcta porque hay pocos datos pocos atributos pero si yo tengo millones de instancias tengo muchas variables muchos atributos sí debería tener más de dos correctamente entonces eso ahí yo ya modificaría ya no no sí 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 espera por ejemplo qué es lo que hacemos escogemos un algoritmo de clúster el camins bueno aquí le ponen simple camins pero es el camins normalmente lo seleccionamos aquí si te fijas le hacemos bueno doble clic o doble clic nos aparece esta opción todo esto es por defecto no pueda que te digan a ver no utilice la distancia euclidea para encontrar la 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 separación entre los integrantes de los clústeres si no utilice otra yo aquí voy a seleccionar y me dicen utilice la de manhattan ya ya está la de manhattan es otro medio de buscar es otro algoritmo ya otro algoritmo y me dicen no trabajes con dos clústeres si no trabaja con tres y listo y le voy a poner ok he configurado ya recuerda por defecto el de simple camins para pequeños datos funciona pero si yo tengo bastantes datos y ahí si tengo que por ejemplo poner ah no que tal si le pongo tres clústeres o si le pongo dos porque incluso ahí tu puedes evaluar tengo dos clústeres y tengo tres o tengo cuatro con el mismo ejercicio entonces vas a obtener valores diferentes esa es una manera de probar y de validar ya vamos ahí entonces le pongo start y que es lo que pasó mira correctamente cambio a tres cierto las instancias vamos acá y eso es importante todo esto lo vamos haciendo luego en casa o sea probando que pasa si le pongo en este mismo ejercicio si no ahorita este mismo le cambiamos y mira lo que pasó ya hubieron este instancias que dejaron de pertenecer a un clúster es decir y se afilian a sus cercanos ya a sus cercanos se afilian a sus cercanos por ejemplo podría ser en un caso real el signo zodiacal pues yo soy más afín a mis personas amigos que tienen signo zodiacal entonces se van acercando un poco más y así ya antes que bueno que otro tipo de concurrencia entonces miren acá tenemos que el nueve hay nueve instancias dos instancias y tres instancias el veintiún por ciento si contrastamos los dos pues los dos serían válidos tendríamos que ver acá como la tablita que vemos aquí ahí se aumentó por ejemplo o el caso eso eso vamos a eso y si te fijas aquí ya está detectando algo que no se lo considero ya vamos a ver un print capturémoslo y lo pegamos acá para ir viendo control v hacemos un zoom y vamos viendo entonces miren eso es lo importante ya tenemos tres clusters a diferencia del anterior pero que ocurre ya al aplicarle los tres clusters ya aparecen datos ocultos que no fueron considerados en el anterior pero que también me pueden dar pistas pero también ahí hay un sentido negativo o sea que si me dan más pistas también me pueden dar valores un poco no no ser no reales no ser no reales a ver interpretemos ahí que ocurre con los tres clusters ahí si está hay nueve instancias nueve instancias que están en el cluster 1 en este caso que comparten que si está con solado o está soleado y está no está haciendo viento o está jugando y con nublado que está haciendo viento y que juegan cierto y que tienen algo muy también bueno y miren lo que cambió acá que ocurre vuelta con los que están que no han jugado porque no han jugado eso porque está lloviendo y aparte está haciendo viento claro no o sea todas las instancias deben constar verás hagamos la prueba que cambiamos a cuatro clusters pero eso sí o sea aquí ya me los va a ir haciéndolos más chiquitos correctamente es decir lo que te separa es decir entre individuos lo que te separa del grupo a la vez te va uniendo al otro mientras más clusters entonces las distancias son más cercanas mientras si son menos clusters son un poco lejanas pero si son más clusters entonces van a considerar los que están un poquito más cerca dentro de uno entonces vamos a ver pongámosle cuatro aquí ¿qué va a ocurrir? verán recuerden que cambiamos la función de distancia estaba leuclid ahora es la manjata entonces vamos a colocar con cuatro clusters vamos a darle un start y ¿qué es lo que ocurrió? ocurrió lo siguiente vamos a ver le pegamos por aquí ahí está ¿qué ocurre? es este y le pegamos a este sigue pasando ahí va el ciego a ver este yo creo que me va a tocar hacer otra hoja vamos a ver aquí y luego ya lo pegamos acá listo ahí está entonces vamos a ver interpretar hay más clusters entonces vamos a ver qué es lo que hay qué detectamos aquí qué describimos es lo que hace este algoritmo en el cluster 1 como ven hay siete instancias cuando está soleado cuando no está haciendo viento juegan bien en el segundo cluster hay dos instancias que cuando está nublado en este caso está ventoso juegan y acá bueno cuando está lluviendo está ya ese viento no juega y ahora nos apareció el tercer el cuarto cluster en donde está nublado nubloso no hay viento y se juega a ver qué podríamos diferenciar con los tres clusters anterior que nos dio nos dará más información de apoyo esto o nos quita información qué opina nos quitará mientras más clustering dividamos será mejor es que todo depende del contexto y de los datos que tengo y hay un mínimo por ejemplo yo tengo que trabajar como mínimo con dos cluster para poder saber si hay diferencia o no ya como mínimo con dos y así puedo ir dando valores de los cluster pero a la final eso es lo que los datos están en el cluster en lo que más te acercas entonces yo lo veo esto de que miren por ejemplo cuando tenemos pocos datos pocos datos bueno claro que también depende de los tipos de datos de eso pequeña cantidad que estén ahí aconsejar hacer unos tres cluster tres como máximo mínimo recuerden hay dos máximo tres para poder interpretar porque yo a este ejercicio con 14 instancias miren que ocurre si yo le pongo 14 cluster que ocurrirá se supone no es cierto lógicamente pero en realidad bueno vamos a trabajar con la distancia euclidia y vamos a imaginar miren si yo tendría 14 a ver que es lo que está haciendo por eso que es lo que eso claro por la cantidad de datos que instancias que hay ya o sea no no te permite entonces que es lo que hace cuenta 1 2 3 4 5 6 7 8 o puede ser más y esos son los que te da y mira y es casi bueno esos serían ya los más cercanos 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 las relaciones o distancias que existen entre esos miembros ya entonces como todo hay métricas en este caso si hay pocos datos lo mínimo son los cluster o sea para aplicarlos en el caso con drone no habría como lo recomendable que hagas tres o cuatro cluster cuatro clusters tú los dividas en cuatro cluster y lo puedes hacer si hay bastantes datos tú podrías y o sea claro depende si hay atributos y si hay muchas instancias o si hay muchos atributos y también muchas distancias hacer más cluster para ver el comportamiento que se tiene listo entonces como ven aquí en el simple camino hacemos un clic y podemos configurar los valores que existen sea por defecto o los que nosotros necesitamos entonces imagínate que en un enunciado de un problema te digan a ver y claro y con la parte teórica que ustedes van a revisar en casa luego con los videos ahí les aclara mejor cómo funciona el camino porque es recomendable dos porque es uno porque lo parte lo va partiendo y eso es lo que hace recuerden es camins entonces lo va partiendo a todo el conjunto de datos y de ahí nosotros veremos que el camins pues ya tiene una estructura unos pasos muy bien entonces yo les había dicho que esto de las reglas de asociación es lo más importante también dentro de la minería porque recuerden la minería es descubrir patrones que están ocultos hemos hecho predicción hemos hecho descripción pero ¿qué es lo que hay oculto? y para eso nos ayudan las reglas de asociación entonces las reglas de asociación nos permiten encontrar estas reglas del tipo condicional si hay esto entonces puede haber esto si hay esto son de ese tipo condicional si entonces esto eso es el éxito esto no lo vemos no lo vemos bueno puede que si alguien sabe o crea las reglas y de ahí le analiza esto las reglas pero acá el software ya nos ayuda en este caso con los algoritmos en este caso el algoritmo que vas a utilizar es el a priori el a priori para la parte de reglas de asociación el a priori sin configurarle nada entonces aquí nos van a aparecer reglas el a priori le hacemos aquí choose de primerito asociación a priori y le damos a start y que es lo que ocurrió vamos a ver vamos a interpretar esto ya vamos a ver los resultados que nos dio como les dije esto es el clave lo oculto lo que no es visible pero que está ahí y ya van a ver alguna simbología que aparece que en la parte teórica les hablaba ya entonces miren no esa cajita negra que hablaba Guido es de cada uno de estos algoritmos es decir mira si te fijas yo los utilizo si te fijas yo lo utilizo y punto la caja negra está en cómo están o cuáles son los pasos de ese algoritmo él hablaba de las redes neuronales yo le ingreso entradas la caja negra es decir el programa todo eso me devuelve las salidas entonces todo eso está lo que está programado oculto ya que no conocemos eso miren entonces aquí tenemos las reglas de asociación vamos a hacerlo un pequeño zoom quitarle un poco esto muy grande aquí tenemos los atributos entonces vamos a ver las reglas cómo son aquí están las reglas fíjense estas reglas son importantes porque de todas las reglas que pueden haber en el mejor de los casos me va a dar un top es decir bueno en este ejemplo me da 10 pero si fueran más datos más atributos pueden dar 100 de las miles que hayan un top como ven aquí aparecen ya un un valor acá que es el de confianza uno entonces todas estas reglas si se fijan todas son confiables eso es lo oculto este es el patrón que hemos descubierto a través de la minería aplicando este algoritmo a priori con reglas de asociación entonces por ejemplo aquí lo que se interpreta a ver cómo interpretaríamos si nos fijamos en el en el tipo condicional a ver vamos a poner un ejemplo con las reglas de asociación para entender cuando nosotros nos vamos al super maxim en nuestro carrito de compras por ejemplo colocamos lo que nosotros vamos necesitando por ejemplo si queremos hacer el desayuno colocamos por lo general compramos leche compramos huevos pan queso y cualquier otra cosa mantequilla entonces hay un patrón entonces de todos los que compraron en el super maxi el día lunes vamos a ver cuáles son los que si compran leche también compran pan y huevos eso correctamente pero de todos esos por ejemplo yo compré lo que les mencioné pero pueda que Jessica vaya al super maxi y compre pan para su desayuno bueno a ella no le gustan los huevos solo come pan y leche y jamón eso correcto jamón otros jamón y Franklin también vaya con el no el no compra pan el compra cereales ya entonces todas esas reglas en base a las instancias las personas que compraron el día de hoy ya pasó vamos a ver qué reglas hay y cuáles son los patrones que están ahí ocultos entonces en base a eso es si la mayor cantidad de personas compraron leche entonces también van a comprar este pan esa es una regla ya y a la vez si compran pan vamos a ver cuáles de todos ellos también compraron huevos entonces existe la probabilidad recuerden la probabilidad de que las personas que compran leche también compren pan y también compren huevos ya por un patrón que existe es decir en sus facturas compraron pan no de la marca nada nada de eso si no compraron eso ya entonces eso yo es lo que ese es el tipo de relación si compraron pan entonces compraron leche o también huevos entonces son las reglas de asociación siguientes entonces veamos aquí aquí como se traduce de la misma manera algunas reglas como ven aquí me da el top de las reglas que están confiables confianza que están al 100% confiables en este caso por una la probabilidad en este caso 100% tenemos vamos a ver una que esté elegible que esté entendible que esté entendible y que la podamos interpretar fácilmente vamos con la regla 7 recuerden trasladémonos a las reglas de que si compra pan y todo eso a ver como interpretamos esta esta regla de asociación descubierta en este caso por el algoritmo a priori como la interpretaríamos recuerden antecedente consecuente si compro leche entonces compro pan y también puede comprar huevos como interpretaríamos este de acá play que significa jugar y es que si jugaron cierto que si jugaron y lo de acá temperatura todo y humedad todo o sea como se lee como lo interpretan ahí ustedes no importa si nos equivocamos equivoquemos o sea aquí no me interesa no es cierto que igual esté la esté húmedo o esté con frío o bueno no no frío con la temperatura juegan 9 juegan 9 juegan bueno aquí la ventaja que también ya me da el número de instancias en este caso 9 que juegan con un valor de confianza de 1 entonces esa regla es importante ahí es un patrón descubierto ya por la minería es decir que 9 juegan eso ajá si lo haré o no lo haré porque es que es así pero si veo que de 14 9 si lo hacen que es la mayoría lo hago correcto muy bien esa es tú lo dijiste esa clave entonces por ahí va la esencia de la minería de datos como ven descubrimos y me sirve para la toma de decisiones para poder para poder tomarla ya entonces acá estas reglas son lo oculto lo que no está entonces y me dice ah no entonces si no si yo confío fielmente es una regla 100 que se da entonces yo me arriesgo y voy entonces porque creen que por ejemplo cuando van al supermercado no sé si se han fijado yo no me fijaba pero cuando más en los medios anglosajones han hecho esta investigación que por ejemplo los fines de semana los papás cuando ya tienen hijos van al supermercado pues ya como no pueden salir con sus amigos a farrear en los bares van a hacer compras de pañales y también se van llevando sus cervezas para estar viendo películas o algo así entonces eso se hace en base a que a que cuando ellos pagan ven esa regla si es viernes si compran pañales entonces también compran cervezas entonces ellos que es lo que hacen los los gerentes pongámosles las cervezas alados ahí como que para que los que sí compran también los otros como a veces uno pasa por ahí pensando en otras cosas pero como ves la cerveza al lado te acuerdas ya pero porque hay ese patrón esas reglas de asociación que se tiene ahí entonces eso es lo que hacen entonces promoción de los estudios entonces también hay esos esos que vemos por ahí esos casos de éxito entonces miren este es el fuerte de la minería la parte de lo que oculto y lo que vemos acá con las reglas de asociación que tenemos ahora ya para ir finalizando esta parte miren y con un ejemplo hemos hecho un montón de cosas la parte de seleccionar atributos en qué consiste la selección de atributos como esto me permite determinar cuál es la bueno en este caso cuál es el atributo más importante dentro del de los datos que tenemos la relevancia que tiene cada atributo entonces yo podría en este caso encontrar esos esos patrones yo le voy a trabajar por defecto con los con los algoritmos que vienen por defecto que es el cf subtel evalc y el fairfield y le voy a usar con todos los parámetros de entrenamiento y miren como por eso les decía que esto es ya un poco muy inteligente la parte de la variable que está prediciendo en este caso del play y le pongo start y le pongo start ahí primero el atributo en selecc atributos el valor del atributo el evaluador yo tengo algunos algoritmos y el otro que es el método de búsqueda como recuerden todo esto hace crea en este caso bueno crea árboles en algunos casos entonces va buscando va buscando y esos estaban ahí por defecto por defecto por defecto entonces ya aparece lo que yo necesito es decir yo quiero saber cuál de mis atributos que están en mi dataset al aplicar el proceso en mi datos son los más importantes son los más importantes y que están presentes en este caso como ven acá no sé si si le puedan pueden ver acá yo lo voy a copiar el atributo los atributos más importantes para que se pueda predecir en este caso jugar o no jugar son dos dos atributos cuáles son en este caso el tipo de 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 cielo bueno que se está dando o y el otro que es el viento esos son los más importantes y ojo claro esto me lo da pues aquí mismo estos algoritmos no me los invento yo estos algoritmos en base a la búsqueda que hace si ya te lo voy a poner acá para ver un poco mejor mira acá me dice que tengo dos atributos ya que son importantes pero en este caso para la variable nominal jugar que yo estoy haciendo ya entonces cuáles son el cielo no es cierto como está el cielo y el viento esos son los dos más importantes atributos para poder predecir esta variable en este caso si juega o no juega ya eso lo hace el evaluador en este caso el software en este caso con los algoritmos y cómo contrastamos pues cómo sabemos si eso es cierto o no pues yo puedo bueno aquí escoger recuerdan cuáles eran los dos atributos cielo y viento entonces yo lo voy a escoger en base a por ejemplo para el para el viento yo voy a cambiar de variable le voy a dar cuál es más importante para el viento jugar como ven acá acá salió uno ya vamos a ver si es que yo puedo hacer lo mismo para el para el cielo y va a ser jugar entonces ahí estoy contrastando que verdaderamente si es correctamente son los dos atributos más importantes ya y por último ya vamos a la parte de visualización la parte de visualización visualización yo de manera gráfica puedo correlacionar lo que está pasando como ven acá no se ve nada casi medio unos puntitos medio medio unos puntitos pero yo eso lo puedo mejorar pues aquí haciéndole algunos cambios puedo poner por acá point yo en ching no estos son como le pongo activar y puedo ver ya ahí más o menos si se puede ver algo si queremos ver un poco más entonces entonces miren aquí se construye una una matriz en donde se contrastan entre todos los atributos ¿no? entre los por ejemplo yo aquí tengo jugar con cielo con temperatura con humedad con viento y consigo mismo jugar y que son estos estos puntitos que ustedes ven acá es la correlaciones que existen entre entre esas instancias que están acá como ven donde hay más correlación o que las variables estén más cercas más pegadas entre sí son cuando se hacen entre sí mismo las variables por ejemplo jugar con jugar miren cómo están las pegados los valores jugar con jugar pero ya con las demás ya existe una variación en algunos casos enorme como la de acá otras un poco no tan vistas es decir que están dos dos como que se ve aquí dos clúster ya no sé si se ve aquí es como que se ve uno dos tres cuatro cinco clúster aunque miren este clúster de aquí este es azulito pero miren está más separado del mismo clúster es decir estos dos comparten comparten más que este de acá pero están separados del mismo grupo igual acá que más vemos aquí igual acá por lo general esto es una herramienta de apoyo para cuando normalmente a manera de resultados de porcentajes no podemos no podemos tomar una decisión pero sí ya de manera visual al correlacionar las variables entre sí los atributos entre sí ah ya mira acá le verás entonces están atributos versus atributos ya entonces yo que tengo es una matriz de atributos versus atributos es decir tengo la correlación entre la variable jugar con la variable el tipo de cielo no es cierto la variable jugar con la variable temperatura la variable jugar con la variable humedad versus la variable humedad es una correlación entre dos variables la variable jugar con con el viento y con jugar donde hay más correlaciones desde donde está más unidad consigo mismo ya consigo mismo bueno eso es por por lógica pero donde por ejemplo aquí iría no mucho jugar con la parte del cielo miren como están distribuidos donde sí habría un poco más de acercamiento sería con la temperatura ya juegan juegan o no juegan algunos juegan o no juegan en este caso con humedad juegan y no juegan juegan o no juegan ya cuando hay viento ya hay algunos que juegan otros que no pero ahí separados se ven aquí sí miren aunque este este está un poco alejado pero ya listo entonces esto lo podemos ir viendo ahí de esa manera y como ven pues hemos hemos finalizado esta parte de la del ejercicio donde se combina para un dataset aplicar algunos algoritmos de clasificación de agrupamiento de reglas de asociación de selección de buscar cuál es el mejor atributo y de visualizar en el examen que ustedes van a trabajar pues lo normal es trabajar sobre un dataset aplicar algoritmos de clasificación aplicar algoritmos de clúster e interpretar esos datos la clave para resolver es entender el dataset de qué se trata el dataset y los porcentajes lo que les comentábamos los porcentajes entonces aquí tenemos sí correcto los dataset te los van a entregar a ti se los va a integrar a los que van a dar el examen y yo correctamente tal como lo hicimos hoy lo hacen en casa para eso también en el documento les había compartido esta página ustedes en esta página encuentran los datasets y encuentran un manual donde va explicando paso a paso a paso todito todito y los datasets como ven acá todos estos datasets entonces ustedes van trabajando con estos datasets que están acá yo les aconsejo que hagan con todos estos yo les aconsejo que lo hagan correctamente con cada uno de ellos claro les dan un dataset no sé cuál dataset y ustedes hacen el ya pero yo les aconsejo que practiquen con todos estos datasets lo mismo que hicimos aquí pero primero que tienen que hacer abrir el dataset y tratarlo de entender por ejemplo van a estar en inglés y otros están en español entonces por ejemplo tratar de encontrar la palabra adecuada al contexto que se esté trabajando por ejemplo el contexto este es el clima si jugar o no jugar por ejemplo aquí y trabajando ya y listo y yo creo que con eso ya ya damos por por terminada la la tutoría igual cualquier pregunta yo aquí les voy a dejar mi correo electrónico para poderles enviar los documentos que necesiten si no pueden descargar los dataset o cualquier pregunta que tengan me la si nada más esa sirve como una herramienta de apoyo para visualizar de mejor manera porque muchas de las veces en los datos en los resúmenes al ejecutar los algoritmos no nos no nos permiten dar pero la parte visual si nos permite ver cuáles son los 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 puntos que o los individuos en concreto que que están que están más cerca o que están dando conflicto y todo eso ahí está mi correo y y me escriben un correo para yo enviarles todos los documentos que tenemos ya todos entonces yo con eso contrasto la la importancia que le están dando al evento y ustedes me envían un correo y yo les envío apenas me llegué el correo yo les envío todos los documentos para que ustedes tengan y por ese medio estamos comunicando cualquier no para nada no sé si esta será la última tutoría allá si si no en esa parte desconozco si esto si ustedes van por el componente de minería de datos el examen es idéntico como lo hicimos lo que cambia es el dataset o sea de aquí lo importante es que ustedes puedan interpretar claro la defensa la defensa eso la defensa es todo porque la defensa te van a preguntar que por qué haces por qué haces esto por qué interpretas esto entonces uno debe fundamentar por ejemplo camins es un algoritmo que hace esto entonces cómo lo van a leer a profundidad luego con los documentos que yo les voy a ver pero ya saben cómo funciona y cómo lo hacen con la herramienta porque el examen es defensa y la práctica entonces por eso les pido ustedes lean un dataset y traten de entenderlo entonces ahí si es la clave esa es la clave ya porque el resto como ven es mecánico aplican aplican dan resultados si no hay restricción si lo descargan pues aproximadamente unos 300 megas y todo eso ya listo y gracias por la por la atención ya